¡Morras malditas! 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 Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al Mi Clan de las Morras Malditas. A partir de este momento, abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a los sillones. ¡Sí, me ha miedo! Oye, después de esa breve introducción, estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¡Morras malditas! ¡Morras malditas! A los muchachos malditos que tienen mucho sillón. ¡Sillón, sí! ¡Oye, feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Qué lindas! ¡Mordida! ¡Mordida! ¡Ah, pero no soplaste la vela! ¿Qué? No soplaste la vela. Sí, por eso ya, por eso está parada. ¡Ay, está parada y ya! Perdiste tu deseo. Es una vela muy poderosa. O sea, en realidad, esta vela va a hacer que se te cumplan tus deseos. Yo pedí un chingo de bebidas. Y mira, tengo cuatro bebidas. Sí, ajá. Y si quisiera, me puedo empezar a adueñar de estas bebidas. Y yo voy a dar mi cumpleaños y hago lo que quieras. Estamos hablando de límites antes de este podcast, así que voy a empezar a poner los míos. Ya que se acabe el podcast, voy a ir adueñando desde los vasos poco a poco. Oye, Meni, pues feliz cumpleaños. Muchas gracias. Cuéntanos, antes de empezar, bueno, queremos decirles que Meni, a Meni lo conocemos porque pues también graba aquí en los foros de Sonoro, músicos de sillón que si no han escuchado este podcast, vayan a escucharlo. Y la neta es que un día nos lo encontramos y dijimos, ¿qué onda, Meni? Y tú tienes historias y dijo, y tengo un don para soñar cosas terribles. Así que dijimos, bueno, es excelente para nuestro podcast. Sueño cosas que no alcanzan. Siempre estoy persiguiendo esos sueños. A nosotros nos gusta eso, dijimos. A mí me gusta mucho eso. Sí, sí, sí. Entonces dijimos, cállele para acá y coincide con que hoy es tu cumpleaños, Meni. Hoy es mi cumpleaños. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo llegas a este cumpleaños número 18? A lo mejor es de broma lo que pensaban que les dije, pero sí amanecí bien torcido. Me duele mucho el cuello. Ah, pero ayer. Pero ayer hacía madre. No, la verdad, pues como que, o sea, no es por ser aguafiestas ni nada, pero ya como que se siente como que es otro día más. Qué padre, o sea, justo está chido que ahorita me estoy dedicando a lo que siempre he querido hacer, como que una mezcla de todas las cosas que hago. Ajá. Y es como, ah, qué padre está ahorita mi vida, ¿no? O sea, muchos dijeron, ah, 37 años, pero está padre apenas empezar así como Sí. A cosechar lo que uno está, ha estado trabajando, ¿no? Claro. Tanto tiempo. Ah, es que torcido, pero feliz. Torcido, pero feliz, sí. Pero te agradecemos mucho aceptar la invitación a venir en el día de tu cumpleaños. Es que me gusta mucho también grabar. Entonces dije, ah, mira, porque dije, no, este día quiero descansar. Pero cuando me dijiste que se podía ir, está bien. Claro, para tanto cumpleaños con las morras malditas, imagínate, te hubieras perdido este pastelito. Es un pastel que fue encontrado en las montañas. Hace seis días. Se ve. Hace un poco duro. En realidad era café, pero no sé por qué es tan negro. Aún así espero que como el team, sí, tú cómetelo. Está muy bueno, te lo prometo. Oye, pues para empezar hay que brindar por tu cumpleaños. Larga vida. Tributo. Con este tributito. Con tributito. La bandita que hace cosas chidas, que celebra de todas las formas posibles. Sí. Que sí está muy rico, ¿eh? Y Meni, pues aparte de ser podcastero, pues. Aparte de estar torcido. Y de estar torcido. Y de hoy, pues es un artista muy multifacético. Grafitea, hace esto y aquello, stickers, todo, dibuja y luz, todo. Bueno, el caso es que, de hecho, pues estaría bueno que las sigan en sus redes para que vean las cosas que hace, que son muy bonitas, con mucho, mucha dedicación y todo, todo un universo tienes. Sí, la verdad es de que como que las cosas que me han ido influenciando, este, una de ellas es Gorilas. Y aparte hoy salió un capítulo de Gorilas. De Músquete Sillón. Tu regalo de cumpleaños. Excelente capítulo. Excelente capítulo. Como que todo va así en lo que me ha inspirado, caricaturas, juguetes. Es increíble. Entonces todos los personajes que hago sí están como que en el mismo universo. Y uno se me parece de eso. Ajá, y como que se ve, ¿no? Como que también siento que justo la tarea del artista es siempre crear ese universo, ¿no? Que la gente lo vea y diga, ah, esto es de tal artista, esto es de tal artista. Y yo creo que si tú ves algo en la calle, dices, ah, esto es del Meni, pues, ¿no? O sea, por los colores, por las formas, por los personajes que ya son muy tuyos. Y eso está increíble. Sí, la verdad está bien padre que me ha tocado conocer fans porque me conocen por los músicos de Sillón. Oye, ya había visto las pinturas que hacías y todo. Ah, es el mismo Meni. Ah, qué padre. Oye, ¿cuál es la más cabrona que has puesto a lo mejor en gran formato, ¿no? En alguna calle, pared de la Ciudad de México y que te llena de orgullo y para que vayamos a visitarla? Pues de las que siguen, porque están, o sea, en esta onda del arte urbano, como que de repente ya lo tapan o llega una época en la que los candidatos quieren. ¡Electronos! ¡Malditos! Bueno, pero sí, es Meni. Sí, de los que quedan, hay uno en periférico, como por Barranca del Muerto, que es un ángel así, muy con mis personajes, pero que con seis alas y con ojos. Ah, qué cool. Ese creo que es de los que me gustan. Muy evangelio, ¿no? Sí. Oye, ¿tienes foto? Sí, ahí en Instagram debe estar. Ah, ok. Les pasas así. Sí, para que la vean. Güey, qué chingón. Sí, me gusta mucho. Y ahora tienes este que me hablabas de este mural de los perritos, ¿no? Ah, sí, es el último evento que me invitaron de graffiti. Fueron varios grafiteros ahí en Azcapotzalco. Ajá. Este fue la temática en contra del material animal. Nos hicimos ahí unos perrillos. Este, varios compañeros hicieron, pues a su estilo, ¿no? O sea, está bien padre ver cómo yo soy muy de caricaturas, pero pues hay gente que hace realismo y todo. Entonces verlos trabajar es... Sí, claro. ¿Cómo hiciste eso, güey? En el mismo tiempo que yo hice lo otro, es decir, sí, está increíble eso. Pero pues son técnicas y caminos distintos, ¿no? Sí, claro. Pero está padre. Está súper chingón. Oye, pues qué orgullo tenerte aquí. Y además de todo eso que les acabamos de decir, pues también tiene esta habilidad de sumergirse por los mundos de los sueños. Oye, pero, o sea, tú decías ahorita, no he visto nada sobrenatural. ¿Neta nunca te ha pasado algo rarito estando despierto? Así que digas, híjole, no me lo pude explicar. Pues fíjate que sí, pero como que sí, a lo mejor es muy de mi manera de ser. O sea, de las cosas que aún me acuerdo es en el depa pasado que estábamos, o sea, un día así de la nada a las dos de la tarde, ¿no? Así platicando mi esposa y yo. Sí, sí. Y de estos focos que están en el techo, que es como la cubierta de plástico que va como metida así como a presión. Sí, sí, sí. La quitas para cambiar el foco. Ajá. Estabas platicando y de repente se cayó así de la nada. Entonces fue como. ¿Y eso? Así que, ¿cómo explicas eso? Sí, sí, sí. Bueno, ya nomás lo volví a poner. Cosillas así, pero no sé si es porque soy distraído o algo así, porque como que no le pongo mucha atención. Pero justo cuando platicamos, cuando ya empezamos a hacernos más amiguis, ¿no? De que te ha pasado algo, pues a lo mejor no, pero con sueños sí me pasan cosas bien bizarras. Pues siento que es como en el mismo nivel, ¿no? Son las mismas cosas. Sí, el terror también está allí en los sueños. Sí, y sí, ahí sí. Ay, estás así chinita la piel. El tributo. Vamos a echarle un traguito para que podamos empezar a contar estas historias que... ¿Quieren que empiecen? ¿Empiecen ustedes? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo fue la primera que tú recuerdas que hayas dicho? No, mames, esto que soñé, estoy bien loco y todavía me acuerdo. Híjole, este... Me pasaba mucho, o sea, no tanto como pesadillas así en sí, pero sí sueños que a lo mejor los sentía demasiado reales. De que dije, a huevos, es otro... Ando en otro lugar, ¿no? O sea, no es así nada más un sueño, porque sí es demasiado... Los detalles, como me hace sentir. Y luego lo platicaba y me acuerdo mucho de mis papás o amigos. Y como, o sea, qué raro que te acuerdes de tantas cosas, ¿no? Entonces, muchos sueños lúcidos, mucho que se te sube el muerto. O sea, es algo que me pasa bien, bien seguido al nivel que lo investigué como para calmarme. Ah, no, es que es parálisis de sueño. Y empecé a investigar que el cuerpo genera un químico para que no actúes tus sueños. La gente que sonámbula es ese químico, no lo genera. Explicaciones científicas y muy así que, pues, te siguen sin explicar un chingo de cosas, ¿no? Que es como que cada quien decide qué, 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 cómo te reconforta. Claro. Pero, pues, que te suba el muerto, parálisis del sueño, pues, la experiencia es la misma, ¿no? Esta onda que de repente sabes que estás... O sea, aprendí a identificarlo. Como que dije, ah, ahí viene el muerto, ¿no? Casi. Y el muerto. ¡Oli! Ya llegué, casi. Sí, no, muy raro. Pero desde niño te pasa esto. Pues me acuerdo como por prepa. Ajá. Y antes de prepa, como secundaria, primaria, era sonámbulo. Y de repente ese me quitó. O sea, pero así de que mi mamá me dice, no, así de repente se despertaba. Y yo parado así en el marco de su cuarto. Y aparte eres gigante. Sí. No, qué miedo. Mi familia me dice Manolo. Ah. Y dije, Manolo. Y digo, eh, vete a tu cuarto. Y luego, sí. Obediente, aparte. O este, esculcando cajones. O de que amanecían en otro cuarto que no era el mío. ¿Sabes? Me pasaba mucho en la sala. Muy a la don y darco, ¿no? Sí, que me despertaba de que, cabrón, el cuarto de mi hermana. O sea, mi hermana estaba así con un montón de peluches. Y es de que, hmm. Y ahí me desperté. Y mi papá yendo a la tele. Y le digo, oye, pues dice, ¿te cambiaste de repente? Sí. O sea, un montón de esas cosas. Y luego ya, como que ya. No me pasó nada. Pero empezaron a pasar muchas parálisis de sueño. Muchas, muchas. Así de que cada mes, dos, tres veces. Y a veces así, cuatro veces seguidas en la semana. Ay, no. Mucho, mucho, mucho. Oye, pero ¿y estabas pasando por algún momento que ya detectes en retrospectiva que a lo mejor era difícil, alguna, algún tema emocional, económico, de chamba, ¿no? O llegó esa rachita así como que de la nada. Pues ahorita que lo dices, o sea, sí, sí eran como que momentos muy, de muchos cambios, dices, pubertad y cosas así que te vas dando cuenta ahorita ya de que, ah, pues eran muchas inestabilidades que no me daba cuenta en ese momento. También, este, me empecé, o sea, hace poco que, tengo como cuatro años que retomé terapia con mi psicóloga. Ajá. O sea, sí, pero ya de no, de no faltar. Ok. Y luego ya le añadimos terapia psiquiátrica. Le estamos añadiendo doctores, ¿no? Cada vez acá. Y no me he dado cuenta que toda mi vida había estado como que medio deprimido. Ok. Medio con, bueno, no medio, con déficit de atención. O sea, un montón de cosas que dije, claro, o sea, por eso batallé un montón de cosas en la escuela y cosas, no porque no fuera inteligente, pero sí entender que, pues, funcionaba diferente mi mente, ¿no? El hecho de ser bien creativo, de estar siempre dibujando un montón de cosas, la imaginación, siento que va como de la mano. Ajá. Entonces, sí, seguro eran como manifestaciones de esas cosas porque ya como que cuando empecé a entenderme un poco más y a conocerme se empezaron a ir esas situaciones. De repente vuelven. Este. Y ya lo como que investigué muchas cosillas, preguntaba con amigos y como que va muy de la mano con los viajes astrales, porque me pasaba mucho que, o sea, sentía así ya la parálisis y de repente como que todo el cuerpo empezaba a temblar y así como que ese zumbidito. Y el amigo me dice, ese es un paso antes de que te salgas de tu cuerpo. Yo que vente a la verga. Sí, dice yo, yo sé, yo puedo hacer eso. Me empezó a platicar y dije, ah, cabrón, dice si quieres después te enseño. Pero fue como sí. Así que no, no, no. Ahora muertos. Y ahorita que me acuerdo. Pero no, porque no te llamaba la atención. Me da miedo, no sé, porque pues sí, es de que o sea, ya ahorita como que entiendo un poco más toda esa onda de las vibras de la magia que hay así, pero en su momento que se supone que sientes ese como cosquilleo y te levantas. Chicloso sobrenatural. Ah, el chicloso sobrenatural le decimos aquí. El chicloso sobrenatural y como que te despiertas porque no estás listo. O sea, si estuvieras listo como que supuestamente pudieras. Y me acuerdo que mi abuelo materno ya falleció, pero él supuestamente tenía o como que él sí podía hacer eso del viaje a Australia. Hasta tenía un amigo con el que viajaba, viajaba y se veía. Qué increíble. Sí, como que los campos de algo así. Hace mucho, mucho me cortaba mi mamá y mi abuelo. Así que ah, sí, me acuerdo. Y era como cabrón, no sé, a lo mejor está ahí en la familia. Oye, pero su amigo era de este plano o era alguien a quien veía en el otro plano y se iban a cotorrear? No sé. Lo único que sé es que se veían en el otro plano. Sí, sí. Era como que es como si tú y yo nos pusiéramos de acuerdo para ver el sueño en tal lugar. Ajá, pero si no se conocieran. Ah, o sea, según yo era así como amigo en línea, pero en línea astral. Sí estaba proyectándose hacia el futuro tu abuelita. Sí, y digo en su momento si te quedas como que esas mamadas que lo empiezas a leer y todo y mientras más investigas te das cuenta que pues no sabemos nada y al fin de cuentas hay un montón de cosas que no puedes explicar. Y fíjate que perdón que decías como que el tema de darte el chance, el chance de explorar, no de si meterte, de ver qué onda y entiendo que de miedo, pues no, pero también hay gente a la que no nos daría miedo, por ejemplo, y como que ese paso y hay alguien que siempre lo tiene que explorar para venir y decirle oye, yo intenté esto, no? Y como ir probando, probando, sobre todo en un tema que es tan complejo como los sueños. Sí, totalmente. Sí, y todas estas cosas de sueños lúcidos, como que aprendí a identificarlos, de que así me daba cuenta. Les conté el otro día, les voy a contar aquí, no pasa nada, pero de que de niño que me hacía mucho pipí en la cama y les decía esta frustración de pues amaneces y tus papás enojados, pero pues es que yo yo soñé que estaba en un baño, o sea, es como qué pedo. Había una cascada y nadie me cree. Sí, que no, ser en serio. Entonces como que empecé a mi papá me empezó a levantar en la mañana, en la madrugada, como para entrenarme, a pararme al baño y que está bien. Y empecé a como que a identificar esas características que estoy soñando. Que tengo muchas ganas de hacer pipí. Y dije no, esto es una trampa. Y era que apenas iba a salir el chisguetillo de que me despertaba y me vuelvo al baño. Yo siento que esas cosas me ayudó a identificar cuando estaba soñando. Entonces de repente me daba cuenta que estoy soñando. Ok, qué chido. Y a mí me da pavor las alturas. Entonces no sé si les platicé, no, que soñaba que estaba en un centro comercial de cuatro o cinco pisos y el ir acercado así a mí. O sea, en la vida real es como me da así cosa, pero sentía ese miedo y era como que ¡Ah, pero estoy soñando! Y me aventaba. ¡Órale! Pero te soltabas en el sueño. Sí, me aventaba y era como que se me hacía bien padre. Hace mucho que no me pasan esos sueños, pero ¡Ah, sueño lúcido! Como ¡yes! Oye, pero qué miedo. Ay, no, qué miedo que en el sueño te genere este sentimiento de si es un sueño o es la vida real. Sí, sí. ¿Nunca me ha pasado al revés? Ojalá que no, ojalá que no, ojalá que no. Oye, quiero contarles una historia a ver a qué les recuerda, a ver qué sueños te vienen a la mente a partir de esto, porque está muy cabrón, güey. Fíjate que cuando justo estaba checando el guión, me botó una historia que no iba, o sea, como que por temporalidad, debía salir después, pero no sé por qué entré y me traumatizó. Entonces, quiero contárselo. Me traumó, me traumó. Esta historia nos la manda Daniela Caselles, así se escribe, no sé si así se pronuncia Daniela, perdóname, pero bueno, este sueño mezcla muchos ingredientes, ¿no? Creo que el principal es el dolor de una pérdida trágica. Ok. Nos cuenta Daniela que en el 2021 su papá fue asesinado de una manera violenta, violentísima, justo en una de sus tierras. Entonces cuenta que su papá iba con su actual pareja en una moto, llegan a su terreno y allí los abordan y le quitan la vida a su papá. Lo peor para Daniela, además de perder a su papá, que creo que es un dolor que no nos podemos imaginar en un contexto así, es que dice yo me había peleado con él la última vez que hablé con él. Entonces habíamos discutido, siempre habíamos tenido una relación complicada, siempre una relación como de pelea, ¿no? Como que desde que él se separó de mi mamá las cosas habían sido muy feas. O sea, ya saben, ¿no? Como que, pues sí, estos quiebres que sin duda te afectan al final, ¿no? Y pues nunca pudimos tener una buena relación, cuenta, ¿no? Entonces hablamos esa última vez, él se va, muere y yo me quedo con un dolor que incluso dicen me tardé mucho tiempo en procesar, todavía lo sigo procesando. Fue en 2021, pues no tiene tanto tiempo, ¿no? Y resulta que cuando muere su papá y ella está lidiando con esta culpa, tan solo unos días después tiene un sueño que hasta hoy la tiene con un sabor de boca bien raro. Y es el siguiente sueño. En el sueño, ella estaba viviendo en la última casa que había vivido con su mamá y su papá, ¿no? Era como que todavía está ambiente familiar, todo, ¿no? Era esa dinámica en el sueño. Vivían ellos en una unidad residencial y su familia vivía en el último piso. Entonces ella cuenta que, pues en el sueño ella está en el último piso, es de noche y de pronto algo le dice asómate a la ventana. Se asoma a la ventana y cuando ve hasta abajo en el edificio. El niño en la cuna. Ve a un niño. Ve. Ve a un niño, güey. Pero ella como que se queda así como que viendo al niño, porque el niño también la está viendo a ella. Hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba. ¡Ay, no! Y se da cuenta que es un niño que es como de 50 centímetros. Ok. Completamente negro, con los ojos rojos y brillante. Y el niño, con solo verla, le decía, ven, baja, ven, baja. Y ella como que en ese momento se sintió hipnotizada por lo que el niño le estaba diciendo. ¡No vayas, no vayas! Dice, güey, yo supe que era un duende. Dice, pero no es el típico duende que tú ves en las caricaturas. Pero yo sabía que lo era y que me estaba llamando. Entonces, bajo, me encuentro con él y él me dice, ¿qué quieres? Yo te puedo dar lo que quieras. Solo pídemelo. No, es una trampa. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Dinero? ¿Casas? ¿Ver a alguien? ¿Qué necesitas? Reseteame las deudas del banco. Ajá, y ella así de que, oye, pues has escuchado hablar del SAT. Conoces el SAT. Y desapareció. Cuando le pronunció el SAT, desapareció. Dijo, no, no, espérate, no. O sea, tampoco. Dijo, no, yo ahí no me meto. Eso sí da miedo. Pero no. Con el jefe yo no me meto. Exacto. No, el caso es que dice, él ni siquiera era que movía los labios, pero todo me lo estaba diciendo. Y yo, en este encantamiento, si lo podemos llamar así, no me sentía con el valor. O el poder de negarme a sus propuestas. Entonces, yo le dije, sí. Sí, sí quiero cosas. O sea, dame lo que me quieras dar. O sea, tú, sí. Y entonces, cortea. De repente, ve a su papá. Ve a su papá. Y en el sueño ya no sabía que su papá ya había muerto. En esa parte del sueño, estaban viajando en carro, yendo a comer, como solían hacerlo en la vida real. Pero este niño siempre estaba junto a ellos. Todo el tiempo. Todo el tiempo. No hablaba, no decía nada. Solo estaba junto a ellos. Y a esta morra, todo el tiempo la llenaba de regalos. La llenaba de regalos. La llenaba de regalos. Le daba más regalos. Y ella, en un momento, le dice, basta. Ya no me des más regalos. Ya no quiero más regalos. Y el niño, de nuevo, sin hablar, le dice, ¿tú quién te crees? Tu papá está muerto, por si no lo sabes. Todo esto que estás viviendo es gracias a mí. Pero ahora, como ya no quieres nada, vas a tener que lidiar con el hecho de que tu papá está muerto. Tienes que vivir con eso. Y en ese momento, güey, la morra, dentro del sueño, cae en cuenta de que todo ese tiempo había estado soñando, que eso no era la vida real. Y súmale el dolor de que, güey, mi papá murió. ¿Y quién es este niño? O sea, como, ¿por qué me está haciendo esto? Corte A, aparece ella, llorando desconsoladamente, en un terreno enorme, gigantesco. Y a lo lejos, ve a su papá llegar en moto con su esposa. Y entonces, el niño le dice, porque estaba junto a ella, en esa nueva escena, te voy a dar la última oportunidad de tu vida. Tienes que convencer tú a tu papá de que no vaya a ese campo para que no lo mate. Convéncelo. Te voy a dar esa oportunidad. Ve y convéncelo. Y ella empieza a correr con todas sus fuerzas hasta donde está su papá. Y le dice, no, papá, por favor, no vayas, no vayas, te van a matar, no vayas, te van a matar. Y su papá en el sueño solo se reía y le dice, mija, estás loca, todo bien, o sea, al rato regreso, nada más voy a checar unas cosas. El sueño termina con su papá subiéndose a la moto y yéndose hacia el campo junto a su esposa, justo en el campo en el que fue asesinado. Ella no pudo hacer nada. No logró convencer a su papá de que no fue. Nomás como que burlándose el niño, así como que... El duende, sí. No vas a hacer, sé que no va a cambiar nada, pero pues inténtalo. Ajá, te someto a este dolor. El dolor, güey, qué malvado. Ay, que le decía, ven, convéncelo tú. Sí, güey, ¿qué pasó? El anza, el duende. Porque ya había pasado el hecho, ¿no? Ya, ajá, ajá. Pero es como un juego de tiempo también, ¿no? Sí, como que te va a dar esa poquita esperanza de que, ah, o sea, sí voy a poder hacer la diferencia, pero pues no, ya pasó. Pude haber hecho algo, ¿no? Pude haber hecho algo. Ay, no, qué horrible pesadilla. ¿Cómo te levantas? ¿Cómo vives ese día después de soñar eso, güey? Ese día, ese mes, ¿no? Hasta ahorita, digo, nos acaba de mandar esa historia, pero hasta ahorita es algo que a ella le sigue generando mucho. Ay, no, amor, te mandamos un abrazo, porque, güey, qué fuertísimo eso. Sí, la gente que escucha esto, o sea, qué piensan acerca de este ser, ¿no? A mí me recuerda mucho al diablo, ¿no? En una versión como de te doy algo a cambio de algo, ¿no? Ajá. O sea, como que qué es lo que este duende quería a cambio. O ese ser. No, porque le empezó a dar, 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 dar. Y cuando ella dijo basta, dijo, y eso ya no me gustó, ¿no? No me gustan los límites. O como que nomás vino a alimentarse de su desgracia, ¿no? De su dolor. También, posiblemente, ¿no? Pero que es terrible. Porque como que esos entes de los sueños siento que a lo mejor así le hacen, ¿no? Porque también me estoy acordando, creo que sí les platiqué, de lo más loco que me pasó. O sea, porque fue como el intro de los sueños, ¿no? Meni, los sueños, está ahí. Ajá. Este, si era de que te digo, empecé a identificar cuando ya iba a venir la parálisis de sueño. Entonces, era de que como que soñaba que estaba acostado en mi cama y en mi cuarto. Entonces, como que está raro así. Y mis papás siempre se han levantado, pues, cinco y media, seis de la mañana. ¡Hala, hola! El poder de los papás. Bueno, pero a las seis ya están durmiendo también. Ah, sí, ya, sí. Encobijados. Ya están desvelándose a las siete de la tarde. Saludos a mis papás. Saludos. Y este, sí, cuando me desperté ya estaban mis papás despiertos, pero desde cuenta estaba en mi cama. O sea, y en eso sigue acostado y era como que ya empiezas a sentir que ya mero es hora de despertarte. Seguro está en prepa. Y empecé así a sentir así el chicloso. ¿Cómo dijeron? Chicloso sobrenatural. Y este, dije, ¡ay, otra vez! Y aprendí a identificar que la única manera como que de tratar de despertarme de ella era como gritando, pero sin poder gritar. Y de repente es como que te despiertas así. Pero lo que me despertó esa vez fue de que en una de esas como que abro los ojos y está así un ente así, me acuerdo mucho, así todo blanco, frío, así sin facciones, sin cara, así como una especie de maniquí como escamoso, así muy raro. Y abro los ojos de acostado y me está tapando la boca. Me sentía así frío y me hace así. O sea, me está haciendo así. Y yo de que en eso sí fue que a la verga. Me desperté bien cagado, ¿no? Claro. Y así como que, ¿qué pedo? Y luego salgo así rápido al baño que se conecta con el closet de mis papás. Me quedan viendo, ¿qué traes? Le digo, no, nada, soñé, 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 era feo. Pero así fue como que dije, esto es, esto ya no me gusta. Y que se quedan formadas, ¿no? En ese ser blanco escamoso. Ah, bueno. Y luego justo como que por esa época me acuerdo mucho que, no me acuerdo que era un amigo de una amiga, un güey ahí que nos empezó a platicar del pedo de los Anunakis. No sé si han escuchado algo de eso. Sí, sí, sí. Y se me hizo muy interesante todavía como que, digo, muchas cosas sí se ve como que las quieren como que acomodar para que funcione la teoría conspirativa y todo. Pero a fin de cuentas, pues está interesante escuchar como dos, tres cosas, pues te quedas enganchado, ¿no? Y para los que no sepan, se supone que los Anunakis son estos extraterrestres o estos seres que prácticamente como que nos inventaron o algo así. Hicieron como mezclas ahí. Genéticas y salimos nosotros. Y eso fue después del güey este que me tapó la boca y otra vez que empezaban a pasar así como que las parálisis de sueño. Una vez sí empecé a escuchar así como que si estuviera rodeado de dentes así como susurrándose cosas como que. Y te digo, o sea, como que no gano nada inventando esto. O sea, he tenido un chingo de sueños de volada como que sueño lúcido, sueño acá, sueño lúcido, sueño húmedo. Cuántas morro que estás así con la hormona, todo lo que era de que sueño lúcido. Y era como que esto se siente diferente, ¿no? Porque también era igualito, así en el cuarto igual. Y era yo, o sea, pues tú puedes decir que estaba soñando, que estaba acostado y nomás se sentían. No había nadie, pero se sentía como si estuvieran alrededor así nomás. Así como, y no es otra vez como que me apliqué la del grito y ya me desperté. Y era como, ¿por qué? Y luego ya como que no pasaba nada. Y luego otra vez, la última que me pasó fue como por el 2016, por ahí que estaba acabando la carrera porque la dejé inconclusa y acá un chingo de cosas. Y también fue eso de que empecé a sentir que vibraba todo así como energía. Y un amigo de la carrera fue el que me dijo, ah, es que es este pedo de acá y todo. Y cuando quieras enseño. Y yo hay que, y después, después. No sé, siento que ahorita me interesaría como que ver qué onda, porque a lo mejor es una habilidad ahí que puedo desarrollar. Ahorita me siento como que más tranquilo de, porque antes era de que, cuidado, porque no sabes qué seres pueden llegar. O sea, el que llegue el pinche mocoso este. No, 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 no. ¿Quién importa por qué lo explore? Vamos a subir la encuesta y mira, si la mayoría de la gente dice que sí, vas a tener que ver que sí. Ay, pero se torció demasiado el menino. No, pero la neta, ¿sabes qué? Siento que soy buen aventurero. No quiero hablar de más, ¿no? O sea, te digo, no he visto cosas, pero pues sé que si buscas, vas a ver algo. Pero, por ejemplo, en las parálisis del sueño, nunca has visto como una sombra, un ser al marco de tu puerta no, lo más fue ese wey pero es que está el cabrón porque te tocó me acuerdo, o sea estaba frío, estaba como la textura ya vieron la nueva de el hombre araña, la animada es que hay un mono ahí que es como un maniquí, así, sin cara ni nada, tipo como el Slenderman antes de que fuera, pero sin traje ni nada así, encueradillo, antes de que fuera famoso, no sé se me hace muy raro pero te dio miedo pues, sí, sí, porque lo sentí, una cosa es este, darte cuenta que estás soñando y otra cosa es que a lo mejor el sueño lo sientas aquí en en tu casa, en este como plano y lo que me sacó mucho de pedo es de que me acuerdo mucho de cómo se sentía, estaba frío, o sea me acuerdo que estaba frío y eso ya no me ha vuelto a pasar tampoco es como que digo quisiera que me ha vuelto a pasar, pero pues no sé, ahorita te digo me siento más preparado claro o igual algo menos escamoso menos escamoso, sí preferentemente preferiría o con cara, nomás para saber dónde está viendo unos lentes que se ponga mínimo o algo ay no, ay no, ay no si ustedes han tenido sueños similares compártanlo, porque yo nunca había escuchado un ser así así, sí en sueños me parece bien me lo estoy imaginando como que muy delgado manota o sea, pero el hecho de que me tapara la boca y me hiciera es como por qué o sea, es de que ¿por qué me tengo que callar? o sea, que ay, qué loco oigan, pues yo les quiero contar una historia que nos mandó la Valentina García y tiene un poco de lo que estamos hablando ay, Jesús Cristo me recordó como esto de que sueñas esto de las vocecitas que estaban alrededor de ti bueno, la Vale dice que ella en una ocasión soñó que estaba con una de sus hermanas su novio y ella alrededor de su cama pero en la cama no estaba ella estaba una mujer que estaba como que aparentemente poseída y dice güey, era una muy el estilo del exorcista de que una bata blanca larga cabello negro suelto súper revuelto muy pálida dice que como que la piel era como muy verdosa y como que tenía algunas heridas y como pues muy sucia y que ella la veía amarrada a la parte de arriba de la cama y la que lideraba el exorcismo era su hermana y ella y su novio pues eran como que a él quien la hacía segunda entonces cuenta ella que estaban ahí que cuando más se puso más locochón más violento el exorcismo la hermana les dijo güey a partir de ahora ustedes no pueden dejar de rezar todo el tiempo tienen que estar rezando no pueden salirse del cuarto no pueden ir a ningún lugar ustedes tienen que estar acá presente rezando no hagan caso de nada de lo que este ser les vaya a decir no volteen a verla sobre todo no volteen a verla por favor o sea ustedes concéntrense en lo que están haciendo y ahí estaban ¿no? ¿de qué? o sea rezando padre no es lo que estás en el cielo rezo, 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 rezo rezo, rezo y ya no como que y dice güey yo estaba ahí comprometida a todo pero pues en los exorcismos incluso en las mejores películas algo sale mal dice y dice güey llegó un momento donde esta este ser que estaba en la cama empezó a hablarme a mí directamente ok y me hablaba de cosas mías de mi familia de mi relación de cosas mías muy personales y como que pues tentándola ¿no? a voltea a voltea ¿no? el caso es que ella estaba luchando con todas sus fuerzas por no abrir los ojos por no voltearla a ver ni nada pero llegó un momento donde se dio y cuando voltea y la ve y cruzan miradas el ser que estaba ahí en la cama hace un ruido como un grito de burla como diciéndote ya güey ya te tengo ¿no? ya me volteaste a ver y dice ella que en ese preciso momento a ella se le vienen a la mente como imágenes horribles accidentes explosiones guerras como todo muy feo como algo muy rápido pum 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 como muchas imágenes ¿no? y cuando logra salirse de ese pues trance lo primero que hace es dejar ahí y darse la vuelta y salir corriendo al baño y cuando va a meter la mano para abrir para prender la luz lo primero que escucha es a su hermana a gritar no no ahora donde quiera que vayas él estará contigo no ¿por qué lo hiciste? ¿por qué? y ella como que no entiende y prende la luz en el baño porque ella dice yo lo que quería era resguardarme en el baño porque tenía mucho miedo o sea eso ya es fuera del sueño o sigue soñando sigue soñando este es el momento en el que ya no sabes si es real o sigue siendo sueño no vayas a hacer pipí te vas a mirar en la cama no eres chiste te lo digo por experiencia el caso es que ella dice que prende la luz y en el momento en el que prende la luz voltea hacia arriba en una esquina y hay un ser horrible un ente que la está viendo fijamente y que se abalanza sobre ella en ese preciso momento ella despierta despierta y despierta así que saca esa onda que pido que acabo de soñar ok se calma y todo hace su día y en la noche ya era ya era noche onda 10 de la noche cuenta estaba con su mamá y dice la verdad es que yo tengo una relación muy cercana con mi mamá o sea todo el tiempo nos platicamos cosas y yo sueño raro le puedo contar o sea como que no hay un juicio de ella hacia mí ni al revés se llevan muy bien se llevan muy bien entonces como que estaban ahí y ella dijo mamá te quiero contar lo que soñé anoche a ver y pues dice mi mamá es obviamente religiosa pero pues o sea x yo le empecé a contar y que dice cuando yo estaba a punto de empezarle a contar los detalles del sueño que se va la luz wey y dice yo no le vi nada sobrenatural o sea como que ay que loco y como buenas dice como buenas mexas salimos a ver si los vecinos tampoco tenían luz porque pues si éramos nosotros a ver qué pedo y no resultó que pues definitivamente no había luz en la cuadra y nadie tenía luz o sea no había luz ni en los vecinos ni en la calle nada nada había luz entonces como que ah bueno pues no hay luz pues hay que volver entraron a la casa agarraron linternas y ya como que ella andaba y se quedaban en la cocina y ella le siguió contando el sueño y dice que le está contando y cuando empieza a hablar sobre lo de lo que estaba viviendo en el sueño y todo y estaba cada vez más adentrándose en el sueño de pronto escucha un putazo bien fuerte que se escucha afuera y dice qué pedo y como que ella misma dice la verdad es que yo pensé pues es que no hay luz o sea no hay nada de luz es muy probable que alguien tenga un accidente choque que alguien se caiga que lo que sea pues no pero se escuchó muy fuerte afuera y ya mi mamá y yo nos paramos y salimos a la calle y cuál va a ser nuestra sorpresa que cuando llegamos afuera no había nadie no había ni gente no había nadie o sea todo el mundo había regresado a sus casas y no había nada o sea de dónde había venido ese sonido pues no sabemos y cuando regresan ya como que ella ya un poquito más sacada de onda de qué pedo o sea son muchas coincidencias yo estoy pensando en lo último que le dijeron en el sueño de ahora te va a perseguir para siempre es el pinche mocoso es el mismo mocosillo que anda ahí es el mismo bueno pues resulta que ella va entrando y dice para pasar a la parte de la cocina donde estábamos sentadas porque ahí estábamos platicando y todo yo voy caminando y volteo en el pasillo volteo hacia el baño y alumbro el baño al uso el baño mala idea y dice güey cuando alucie el baño justo o sea donde él había donde ella había visto al ser en la parte de arriba abajo estaba una botella girando se cagó de miedo y lo primero que dijo fue un ay satanás que se le salió de la nave ay satán y su mamá de que le pegó de que no mi hijita ves por eso te pasan esas cosas y satán ¿qué onda? yo qué le hice y ya pues que la mamá güey la mamá la manda a que recoja la botella y la ponga en su lugar y ella cagada de miedo dice pues no sé de qué se trate pero pues a mí o sea ya hasta ese momento a mí me pareció que era muy extraño todo lo que había estado pasando o sea lo de la luz puedes decir bueno o sea pues sí puede ser coincidencia la luz se va pero no estaba lloviendo no había nada o sea como que ¿por qué? pues ¿no? y luego una botella girando ¿cómo lo explicas? claro no sé está raro pues ese es el sueño qué perro miedo oye mándanos si te como que actualización si te siguen pasando cosas raras si en el baño hay una energía especial y si sueñas que vas al baño no vayas al baño en realidad o sea sigue los consejos de Manny por favor si ustedes tienen ese sueño por favor no vayan ninguna botella gira mejor que tributo me escalda el bueno ¿quieres culiarte de veras? para sanarte del susto resultó que era una botella de tributo en el piso y ella dijo aquí está el santo remedio y ya se echó en su espalda y todo y se tomó un poco es la manera con ese con un bolillo ya ya como completo exacto oye ¿qué otro sueño recuerdas que te ha causado acá miedito o no sé si en algún momento has tenido sueños premonitorios también premonitorios no fíjate pero sí sí me ha pasado que de repente es como no sé este sueño se siente una vez según yo soñé como con el equivalente al paraíso no sé estaba más morrillo y me acuerdo mucho que este no sé como que a veces te acuerdas decepciones de los sueños son sueños son sueños bien largos a veces no a veces no te acuerdas de nada pero si era como una como si como un valle así como si fuera a ir la marquesa seguro fue la marquesa con pastos así la montaña y me acuerdo mucho que estaba así como y era como por la época donde me pasaba mucho la parálisis de sueños y así sentado nada más así me acuerdo el airecito así como como Heidi y era como sentí mucha 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 paz en ese momento con el abuelito todo guapo casi si mi hijo yo he hecho viajes astrales y eso fue como que no todo es este miedo a lo desconocido pero como que ese tipo de sueñitos que a lo mejor no premonitorios pero si es de que a donde se va la mente cuando estás soñando porque si se me hace bien raro que o sea si no duermes tus horas te empiezas a afectar tu cuerpo si no duermes nada pues hasta te puedes morir no empiezas a alucinar acá pero no sé se me hace se me hace muy muy bizarro y también el pedo de empecé a leer mucho hay un libro que se llama La molécula divina o no me acuerdo La molécula de Dios creo que sí la de la del la dimeltriptanina del DMT es un un doctor que hizo un estudio de los efectos de esa onda del DMT este lo más científico y empezó a darse cuenta que como que todo el mundo el DMT es una hormona que la genera el cuerpo humano es muy parecida a la melatonina la melatonina la generas para cuando vas a dormir cuando no puedes dormir hay pastillitas de melatonina pero es algo que tú generas cuando dicen que cuando te vas a morir o cuando tienes experiencias cercanas a la muerte que toda tu tu vida pasa frente a tus ojos es porque genera demasiada dimeltriptalina en el cuerpo entonces te vas a decir hay maneras de conseguir ese DMT que es en el creo que en el sapo en la ayahuasca y todas estas cosas total todas las personas que describen sus experiencias porque con toda la dosis de cuánto DMT darle a cada quien y luego pues así vi un estudio así científico o sea todo el mundo describe a los mismos seres todo el mundo describe que se dan al mismo lugar o sea cosas en común entonces va como que todo de la mano con los sueños y todas estas ondas entonces o sea no sé se me hace demasiada demasiado misticismo demasiadas coincidencias como para que nada pues es que son sueños cuando pues el sueño creo que todavía ni está explorado o sea hay mucha gente que hay mucho científico y todo pero digo que es como el mar ajá exacto tal cual ay wey oye pero que ching si yo también muchas veces he tenido esta sensación de siento que son como varias vidas las que vives al mismo tiempo o sea lo que pasan los sueños que resuelves conflictos que no como que que se turren cosas en los sueños o sea sí 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 o sea como que sí al final hace rato que estaba que estaba como que leyendo la recomendación me encontré mi libreta de sueños entonces hace como dos años empecé una libreta de sueños y la verdad es que hay días en los que no me da tiempo de escribir o no me echo luego el hábito de escribir cada mañana sí sí pero ahí hay varios sueños y me acuerdo que hasta qué cabrón que cuando te despiertas y es lo primero que haces está tan fresquito el sueño que lo leo y pum me bota las imágenes otra vez del sueño y yo que cabrón entonces ya lo saqué y lo dejé ahí muy a la vista porque quiero proponerme a partir de ahora empezar a escribir los sueños luego lo que te dicen es ok si tú quieres tener mucha conciencia de tus sueños pues toma mucha agua para que te den ganas de ir al baño y cuando te den ganas de ir al baño esa interrupción que haces hace que te acuerdes de lo que estás soñando entonces como que hay mucha bandita creo que el vadía nos contaba que él sí tiene mucho control sobre sus sueños es que justo cuando empiezas como que a practicar la magia así yo todo lo que empecé como a investigar ya bien es porque voy a leer esto, leer esto, leer así es como que me hacen sentido si ahorita les digo cuáles libros tal vez al fin de cuentas es programación mental o sea esto está bien interesante pero si el pedo se supone que ya el mago así ya maestro es el que puede controlar sus sueños y lo escuchas y lo puedes interpretar de la manera que quieras o sea controlar tu sueño de cuando te duermes controlar tu sueño de donde quieres llegar controlar tus sueños tus metas está bien poético bien bonito y pues hay gente que dice es que ese es el diablo y todo es que no o sea la neta es tomar responsabilidad de lo que tú puedes hacer no echarle la culpa a un ente es que él está echándome todo en contra mía no no o sea tú tú solito puedes hacer todas estas cosas y el ente que güey ni te topo o sea si al final de cuentas cada quien le llama diferente pero como que la raíz de la magia es lo mismo pero si el sueño va muy de la mano con esa onda entonces si como que el hecho de hacer estas prácticas para que identifiques y controles y sueños lúcidos todo eso pues es programar tu mente nada más entonces si si se me hace algo muy interesante hasta como para estar bien contigo mismo porque lo hago si pues sueñas cosas bien o sea con gente o sea he soñado de repente si me pasan mucho que son como cosas post apocalípticas o apocalípticas de que estamos defendiéndonos de algo en una mansión y con mis seres queridos y gente que o sea el trabajo de mi esposa que es como que ustedes que están haciendo que es mi sueño no es mi sueño pero me paso seguido eso de que despiertas como ah no un sueño nomás pero bien real y todo es como que loco si a mi luego en morros me dicen oye y soñé contigo que estábamos corriendo no sé qué yo siempre digo wey con razón me desperté bien cansada hasta me duele la pierna wey que pedo donde me llevaste wey que soñé contigo que nos íbamos a ir por un café de acá si es verdad si me duele la rodilla yo he tenido temporadas yo creo que ya lo he mencionado pero yo he tenido temporadas donde sueño cosas es como si estuviera soñando justo aquí específicamente este momento donde todo es así como lo estamos viendo y como tengo como imágenes muy visuales como que mi manera de retención de información no es tan buena pero en imágenes la puedo es como que no sé mi forma de aprender es así entonces tenemos esta conversación y despierto y resulta que no la hemos tenido y de repente la tenemos y es exactamente como la soñé y es raro porque como lo dices y he tenido temporadas en las que de repente es como si yo te digo algo y yo ya supongo en la vida en despierta que ya te lo dije y después hablamos de este tema y luego tú me dices pero yo no sabía eso no me lo habías dicho y es pero te lo juro que ya te lo había dicho y de repente tengo ciertos o sea ya no me ha pasado pero si he tenido rachitas donde me saco de onda de wey pero entonces entras en este conflicto de que fue real que no entonces repites información porque no sabes si ya lo mencionaste o no y eso es loquísimo es súper súper loco pero eso es un tema con los sueños como bien decíamos está tan poco explorado que no sabemos ni qué onda y un poco les quiero hablar de este sueño que nos manda la Sara Brisa que está bien loco porque la morra es médica y nos cuenta que ella siempre ha tenido como sueños muy vívidos ok y que ella además como que digamos que tiene una forma de detectar cuando un sueño es es un mensaje y cuando es un sueño como un sueño normal ok cuando hay un sueño donde va a ver a alguien o un ser querido que ya falleció o el mismo sueño le va a dar algún mensaje de algo importante para la vida real para la vida de los despiertos ella se da cuenta porque dice cada vez que tengo un sueño que me van a dar algún tipo de información yo me despierto de la cama con la misma pijama si fuera un sueño como un sueño normal estoy casi casi lo que recuerdo es yo ya peleando contra un monstruo pues no ok pero si yo despierto así yo me yo lo primero que me acuerdo es despertar y desde mi cama eso significa que voy a tener alguna señal de algo ok eso despertar en el sueño en el sueño ah ok si en el sueño entonces ella justo nos cuenta una historia que pues se le hizo muy bonita y pues no las comparte ella recuerda que con mucho cariño un sueño que tuvo porque vio un familiar muy cercano en ese momento este familiar había tenido pues había fallecido y había sido como muy trágico muy inesperado y toda la familia tenía mucho dolor entonces ella soñó o sea se duerme y despierta en el sueño en su cama con su pijama y veía a lo lejos en la sala una luz prendida ok y dice cuando yo me vi con mi pijama sabía que era algo un sueño como digamos de información de que iba a haber algo lo identificó lo identificó porque ya puede hacerlo porque yo no sé cuantos años tenga pero pues como que dice wey ya tengo toda la vida con este patrón dándome cuenta de que está este patrón y la cosa acá es que lo menciono a la gente a mi familia y nadie me cree pero pues pasa y yo no puedo hacer nada no me creas o no eso es lo gacho perdón cuando o sea como que quieres platicar pues ya a lo mejor no cuentas nada exacto porque es raro ajá pues el caso es que bueno ve la luz prendida en la sala y dice que ella caminó hacia la sala y ve a su familiar que acaba de fallecer allí parada y que dice que estaba súper alegre súper contenta así con mucha luz con mucho todo ¿no? y que cuando la ve ella se pues impacta ¿no? y que lo primero que le dice esta persona fue diles que diles que yo estoy bien o sea diles que nos vamos a volver a reunir que ya no lloren yo no estoy sola yo estoy bien o sea nos vamos a volver a reunir ya no se preocupen no se preocupen ya ¿no? y dice ella que es lo primero que o sea viéndola diciéndole eso y viéndola tan feliz tan plena tan iluminada y todo como que le dio mucho sentimiento y comienza a llorar y lo único que le pide es un abrazo de despedida y ella cuenta güey ese abrazo en el sueño yo lo sentí tan real o sea lo sentí tan tan aquí pues no tan hermoso tan cálido ajá y ya el caso es que despierta y va y le cuenta a la familia y toda la familia pues como tenía tanto dolor ese ese mensaje pues fue súper liberador para todos ¿no? o sea como que de alguna forma te ayuda a sentirte menos mal por esa persona que se fue pues ¿no? sí es como que sanador ¿no? como que te ayuda a pasar por los duelos también sí se ha de conectar el sueño con o sea la gente que ya pasó a lo que sigue sí ajá yo también siento que sí pero también es como un territorio acá de que como una terminal sí sí y nos cuenta también que ella ha soñado como que con personas pero en forma de animal ok como si de alguna forma ella supiera que ese animal representa a Meni por ejemplo a Yanis a Maldo ¿no? como mi nahual ajá pero digamos que o tu tona tona y nahual sí son los dos ¿no? tu tona y nahual creo que sí más o menos tu tona es como tu animalito ¿no? también ajá sí y lo que sucede cuando ve a un animal es ella como que le comunican como enfermedades y cosas así como cosas más densas y pues ella es médico ¿no? entonces nos cuenta que en una ocasión ella soñó que estaba como como en un jardín y al fondo ve a un perro que estaba súper flaco que se le veían las costillas y que su piel estaba como muy lastimada y con úlceras y todo ¿no? y estaba dentro de una jaula y ella se acercaba y el perro estaba llorando como con muy triste con mucho dolor muy mal pues ¿no? y ella al ver al perro de esa forma pues lloraba porque se sentía muy mal y porque de alguna forma sabía que ese perro era su abuela entonces cuando despierta le cuenta esto a su mamá y su mamá pues como que pues por no quitar va y hace estudios a la abuela y resultó que la abuela pues si tenía una enfermedad una enfermedad muy fuerte que era como cáncer de endometrio pero que como lo detectaron a tiempo pudieron llevar un tratamiento y la abuela yendo órale que fuerte pero si ella no hubiera soñado eso quién sabe hasta cuándo le hubieran hecho estudios a la abuela o sea como que como que esto se me pareció muy interesante y la manera en la que ella tiene tanto conocimiento sobre sus sueños pues de poner atención de que dice a ver pues a fin de cuentas este mentalidad de doctor ¿no? de que a ver cierto metódico ¿no? metódico hacer mi pipí en la cama pues son cosas así pues no porque si ahorita que estás leyendo eso si me ha pasado que despierto o sea dos o tres veces como que un sueño muy doloroso y estoy llores y me despierto así de que sabes como a veces que Dani me ha dicho de que estás o sea estás bien estás llorando y dice que ah cabrón pero no sé es como que para llorar o sea no es que no lloro ni nada pero pues si es como pues tiene que ser una sensación bien fuerte si fuera algo común en los sueños pues diario amanecería eso llorando o cagado de risa o algo así yo me acuerdo que la vez antepasada antes de que fuéramos tú y yo al pueblo con las morras fui igual ¿no? como que estuve allá unos días y de regreso en el autobús estaba yo teniendo una pesadilla que me acabo de acordar de ella ya la había olvidado una pesadilla muy fea ¿no? con un familiar como que era bien culero y que estaba como que haciendo como que en el sueño él estaba haciendo ojete conmigo ¿no? y con gente a la que yo quería y yo en el sueño como que sentí esta impotencia de decir wey pues ¿por qué tienes que ser ojete? pues ¿no? o sea ¿por qué tienes que serlo? y me acuerdo que en el sueño eso era lo que yo repetía y de pronto me caché que de la frustración estaba yo llorando en el autobús en la vida real y como que mi llanto me despertó y era como las 5 o 4 de la mañana ¿no? veníamos en el camino y como que los de al lado son y yo jeje estaba soñando no yo no otra vez que transojetes pero era un tío culero en el sueño pero también está bonito o sea en el sentido de que igual y en el día a día es difícil también darle la importancia a esas cosas que también nos duele a lo mejor y es un sentimiento que tú tienes ¿no? y que todos tenemos de algunas cosas y a lo mejor el cuerpo busca estos momentos de sueño para poderlo sacar y luego el otro sueño que tuve que se los quiero contar rápidamente antes de pasar a esta última historia y pasar a la otra sección es que cuando fuimos ahora con las morras pues platicamos de la mamá esto ya lo conté en una fogata pero mucha bandita se viene solo a los capítulos de los miércoles entonces va para ustedes pues resulta que nos fuimos al pueblo nunca había llevado a las morras entonces nos fuimos varias amigas estuvimos ahí pues conociendo explorando y todo y fuimos al panteón un día mi mamá ya murió entonces fuimos a llevarle flores y todo y pues todo el día fue como que temilla salió de pronto y así y ya en la noche todas nos dormimos en varias camas en una cabaña que es larguita y en la cama que estaba más cercana a la puerta estaba yo durmiendo con mi hermana entonces esa noche apagamos la luz todo nos dormimos pero yo sí recuerdo que yo estaba como que pensando varias cosas como que mi mente estaba como que trabajando en mucho mucho y de pronto dije ya tengo que dormirme basta de pensar cosas y me dormí y en el sueño bueno estoy durmiendo y de pronto yo estoy durmiendo de lado con la vista hacia la puerta de la cabañita abro los ojos están las luces prendidas está la puerta prendida y veo frente a mí la puerta de la cabaña está abierta perdón veo frente a mí a una persona parada con una chamarra café y recuerdo muy bien como el cierre plateado la chamarra hasta abajo de las rodillas pantalón de mezclilla pero mi visión es solo hasta el cuello hasta acá aunque yo estoy acosada de lado y podría hacer esto no veo nada más la imagen acaba acá en cuanto veo eso brinco y grito del susto así como entonces volteo inmediatamente porque digo voy a despertar a las morras y volteo y todas súper dormidas y pienso ah ok y gritaste otra vez que se despierte como me voy a espantar yo sola maldita que dije el caso es que en eso como que digo ah no no se despertaron y digo pues seguramente es mi hermanita que está parada aquí y como que veo el bulto de mi hermanita durmiendo junto a mí y ahí me empieza a dar miedo y entonces como que me encojo en la cama me volteo y vuelvo a ver a la misma persona parada frente a mí viendo así a nuestra cama pues no pero no le veo nunca la cabeza en realidad nada no tiene cabeza y como que me espanté mucho sentí mucho miedo en ese momento y me empezó a caer como que el 20 de ok esto puede que sea un sueño porque dormimos con la luz apagada está cerrada la puerta quien trae esta ropa en realidad creo que nadie o sea como que en un segundo todo eso todo eso todo eso como que algo que te pone a salvo de todo lo que es ilógico en eso que estás viendo pero el tamaño era muy de mi hermanita y ya como que yo dije ok y me volví a tapar y dije no y me dormí ya en la mañana siguiente el poder de la sábana sí la sábana el tigre ya se tapó y se van los entes los entes de maldita chingados chingados así como maldición el caso es que ya el otro día me despierto lo comparto y luego me cayó el 20 que pues todo ese día había estado yo hablando de mi mamá y que mi mamá tiene casi la misma estatura de mi hermanita y que o sea como que se parece como que lo que entendí es que pudo haber sido ella o sea que estaba allí manifestándose viéndonos dormir pues sí no más que sin cabeza yo decía que mamá tráigase la cabeza la próxima no inventes como mínimo de que mi hija aquí está pero así sin cabeza sin mano ay mi hija sin mano pero el caso es que la Dani luego nos contó que también en la cocina donde está el fogón Dani es tu una amiga con la que está venido Dani es mi esposa la conoces la Dani sí vino con nosotros al viaje con razón con razón no la encontraba es que se mea el tiene historia se hace pipí no el caso es que la Dani ya dijo ay yo también vi una cosa blanca en la cocina que pasó y mi hermana cuenta hace unos días hace como 3-4 días que la espantaron en la cocina entonces ahí pasan cosillas pero esa fue mi historia pero ese día específicamente estuvo muy bonito porque no quiero ir a tu pueblo nunca no sí está muy bonito sí está muy bonito pero está bien pero estuvo bonito también porque fuimos al panteón estuvimos ahí un rato y también siento que todo el tiempo no es que de repente saliera era un tema de conversación o sea hablamos de ella tus tías nos contaban de ella era como algo que estaba muy presente por lo tanto no me parecería raro que ella se hubiera estado en el sueño claro totalmente o en la vida real y en realidad no era un sueño ay jesús crista sí puede ser y fíjense ¿quieres compartirnos otro sueño Manny? antes de pasar a este siguiente último de este que les inventaré el día que soñé con el diablo que soñé con el diablo ¿te peleaste con el diablo? soy el diablo soy el diablo estaría increíble que de repente te transformas así güey me encanta en el clásico rojo con cuernitos ajá ajá oigan bueno entonces cuento la otra historia sí cuéntala a ver si me acuerdo de algo esto nos lo manda Daniela Espinosa ella dice tengo que confesar que me costó mucho mandarles mis historias pero mis amigas y mi familia me insistieron para que lo hiciera y aquí está mi sueño más macabrísimo a ver bueno resulta y resalta que ella hace un tiempo se fue dice hace un tiempo digo hace 4 o 5 años aproximadamente se fue a Sudáfrica wow sí qué chingón imagínate cómo ser Sudáfrica güey bueno el caso es que dice sí fue un viaje increíble yo iba en un tema que era cultural con familiares que tenían todo que ver con el mundo cultural nos invitaron me invitan a mí y yo honradísima me lanzo güey y cuando llego allá obviamente traía el jet lag encima nos quedamos en un lugar que se llama Zulu Land y en este espacio dice eran puras cabañitas y a todos nos daban un silbato porque las cabañas ya están situadas en una zona en la que puede que te encuentres elefantes leones o sea todo este tipo de fauna del lugar que podría pues comerte en algún momento entonces dice ya no sé si el silbato serviría de mucho frente a un león pero pues ahí teníamos nuestro silbato era nomás para que ah ya se comieron a uno escuché el silbato no tachando otro menos uno menos sí exacto el caso es que bueno en cuanto llegan dice yo traía el jet lag encima entonces llegando desayunamos y yo dije me tengo que ir a dormir porque si no no voy a soportar y se va a dormir llega a la cabaña se acuesta y en el sueño que ella empieza a tener dice yo siento que fue inmediatamente que empecé a soñar lo que yo tenía frente a mí eran unas escaleras anchísimas y altísimas dice yo no alcanzaba a ver hasta dónde terminaban estas escaleras pero había algo que me llamaba la atención en torno a ellas dice como que decía güey a dónde llegan estas escaleras dónde estoy así toda esta pinche confusión de no sé dónde estoy no sé qué hace esto enfrente de mí y todo estaba súper oscuro alrededor pero ella alcanzaba a ver estas escaleras y de pronto como que ella empieza a acostumbrar la vista a esa oscuridad del sueño y se da cuenta de que en la escena que ella tiene enfrente hay una niña una niña con el pelo largo dice sí sí tipo la morra del aro era muy parecido somos de esta generación crecimos con esa película por supuesto que los monstruos van a ser así sí 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 y yo la veía allí parada dice o sea como que existía en este panorama que yo veía después despierto del sueño y al abrir los ojos me doy cuenta de que no me puedo mover y estoy así como de que uy no no me puedo y trata de mover los brazos trata de mover las piernas nada güey pero sí sentía en el pecho esta presión sabes como si alguien estuviera sentándose en el pecho de esta morra con toda su energía güey y sobre ella dice tapándole la cara había una almohada dice pues sí puede que yo en el sueño me la puse encima pero cuando despierto y tengo la almohada encima suma al estrés que yo ya tenía en este momento porque no podía moverme y de pronto güey entre la visión que le queda entre la almohada y su cuerpo y que ella está así como alcanza a ver que hay alguien en su habitación alguien o algo y este algo se movía de un lado a otro de la habitación haciendo como gruñidos güey sí así iba venía iba venía y ella yo escuchaba los gruñidos y era un gruñido pero además como un gruñido lamento después de un rato que yo estuve en esta situación te quieren atrapar te quieren el ser así de que tengo miedo tengo miedo de ir al baño no traigo misilvato el caso es que dice para mí fue un tiempo eterno pero al final logré moverme logré están en África ¿verdad? sí se me olvidó que están allá entonces logro moverme me quito la almohada encima me levanto y en chinga salí de la cabaña güey dice no volví a soñar algo así pero me impactó mucho porque además justo era mi primera noche en un contexto completamente distinto al que yo estaba acostumbrada y bueno tú dirás ok fue un sueño pero dice no mi mamá también ha tenido sueños bien cabrones güey o sea mi mamá no le heredó terrenos gente le heredó el poder de soñar así como tu abuelito no te dejó terrenos sino viajes astrales no está mal no está mal estás viajando aprender a usarlos porque sí sí oye tu abuelito desde el más allá así como de que este güey oye única cosa que le heredo no la sé a lo mejor ese güey que está era un güey que está aprendiendo a viajar astrales y nomás está bien asustado pudiste haber sido tú hubiera sido yo a lo mejor imagínate que sí que te cuelgas en los sueños de la gente bien asustado así y nomás te asustas así y ahí tienes a dos seres espantados pero aparte qué loco porque imagínate que esos seres digo no has terminado pero qué tal que esos seres son de allá o sea bienvenida bienvenida a tu primera noche aquí porque ella dice o sea sí o sea como que ella un ente sudafricano con hambre ahora imagínate los espantos de Sudáfrica estos seres estos monstruos hay una película en Netflix deberíamos de ir a buscar historias pues vamos pues ni modo o sea digo no los conozco pero hay que ir a ver que nos encontramos hay que ir a explorar vamos ahorita vamos hay que pedir un Didi o Uber que nos patrocine que nos quiera patrocinar en esta aventura oigan y pues el caso es que dice que su mamá siempre experimentaba este tipo de cosas desde muy joven cosas como sobrenaturales y de sueños y ella en algún momento le contó que en su recámara le pasaban un chorro de cosas sentía que le jalaban los pies sentía que alguien se sentaba a la orilla de la cama sentía que alguien le hablaba o le decía cosas veía sombras e incluso llegó a sentir que la manoseaban en sueños que para ella era así como de que wow 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 será mi esposo y voltea y el esposo cámara cámara durmiendito entonces dice wey obvio eso no era nada agradable pero ella como que tenía constantemente este tipo de experiencias y hace algunos años dice que en su casa está la cocina la sala entrando a su casa está primero la cocina luego la sala comedor y luego en ah ok no dice mi casa está un poco al revés y la cocina sala y comedor se encuentran en la parte de arriba o sea hasta arriba de la casa está un poco extraña su distribución por eso se confunde el ente pues oye a mí me gusta parecerme en las cocinas pero está al revés aquí exacto y dice mi mamá como los papás de Manny dice se levanta onda cuatro y media cinco no pues para preparar los lonches para mi hermano para mí que rifada tu mamá no manches wey y en esa ocasión dice que subió una vez que terminó hacer todas estas cosas y cuando quería bajar y todo y hacer su vida pues ya normal en lo que resta del día dice que sentía que algo o alguien la detenía y que ella no podía moverse no podía seguir avanzando y decía wey porque porque no puedo hacer esto y que la jalaban hacia atrás hacia atrás y en sus hombros sintió la presión de algo sosteniéndola y jalándola de nuevo hacia la sala imagínate eso y a las cuatro y media de la mañana que sigue estando bastante oscuro wey no manches dice ella nos contó esta experiencia no cuando pasó sino mucho tiempo después porque lo que no quería mi mamá era que nosotros nos espantáramos sabiendo que teníamos que vivir allí pues y cuando lo cuenta por fin su abuelita le dice que ella creía totalmente lo que le estaba diciendo porque le había pasado lo mismo y que fue por eso que la abuelita dejó de subir sola hasta la cocina y que también lo había guardado y que no lo había compartido pues porque no quería espantar a la familia no, no quería y bueno en otra ocasión siguen 25 capítulos de lo que ha pasado en su familia pues resulta que la mamá está arreglando cosas en la recámara de la abuelita y la abuelita era fan del fútbol entonces ese día dice había un partido que la abuelita no se quería perder entonces yo estaba con ella en el pasillo intentando ponerlo en el iPad pues para que pudiéramos verlo y de pronto empecé a escuchar que mi mamá se quejaba escuché ruidos como si se estuviera ahogando mi mamá rápido en chinga porque si te puede pasar y tienes que reaccionar rápido en este tipo de circunstancias llegué corriendo abrí su puerta y vi que mi mamá tenía los ojos en blanco o como dicen de huevo y mi mamá se estaba quejando jalaba aire se estaba ahogando y tenía una mano sobre su cabeza yo me espanté mucho y vi que mi perrita estaba acostada con ella y que también estaba viendo como hacia el techo y en ese momento yo empiezo a hablarle a mi mamá a moverla como para sacarla de ese trance y cuando reacciona abre los ojos y me dice wey estoy súper exaltada no mames me espanté muchísimo te lo prometo que yo estaba durmiendo y cuando quise despertar no podía moverme sentía como me estaban manoseando y después sentí que agarraban mi cabeza y vi a una sombra arriba de mí esta sombra estaba haciéndome la maldad estaba haciéndome daño me estaba lastimando yo no podía hacer nada wey dice en ese momento sentí una garra o como una pezuña que sostenía mi cabeza wey por eso ella estaba también agarrándose la cabeza pero para zafarse de eso que la estaba agarrando entonces dice que escuchaba una voz como grave como de un hombre diciéndole cosas feas como que groserías entonces su mamá asume o refiere que pudo haber sido el chamuco el chamuco el chacal le pasaron muchas cosas ya luego les iremos contando ay no ese tipo de historias es por lo que digo para qué quisiera aprender a salirme del cuerpo para ir peleando con esos huevos o como en la noche del demonio te vas a explorar el más allá perdido ya quiero ir a ver la nueva por cierto yo también tú las has visto las de la noche del demonio nomás la 1 como que ya cuando se hace franquicia ya me pierdo pero la 2 también está buena sí la 2 también está buena creo que no me acuerdo o sea sí me acuerdo que me gustó mucho la 1 y fíjate que la 3 es mi menos favorita pero tiene momentitos que sí me gustan como que digo ah bueno eso está chido pero bueno iremos a verla y ya les contaremos nuestra experiencia oigan pues ¿te acordás de alguna historia que quieres contar? pues solo de que no quiere salirse de su cuerpo no quiero salirme del cuerpo o sea estoy tratando pero no o sea nomás es creo que lo más fuerte fue eso de que escuchaba que susurraban y así te voy a contar te voy a contar una historia que me contaron ahora que fui a Gilitla que fue Fernando el chico bartender que estuvo atendiendo no sé que obviamente tuvimos una larga conversación porque yo estuve ahí todo el tiempo me contó me contó ya conté algunas historias bueno conté una historia que me contó en la fogata de lunes pueden ir a verla si quieren esta historia que brevemente para la gente que no ha escuchado la historia que ya conté Fernando es de la Ciudad de México pero trabaja como en el tema de turismo entonces se fue a vivir a Jalapa digo perdón a Gilitla para pues allá hay mucho turismo y todo entonces yo le preguntaba sobre si pues había historias si se hablaba de bolas de fuego de brujas de duendes y él me dijo lo primero que me dijo fue no mames o sea no de brujas pero hay un chorro de historias y historias yo te puedo contar historias que a mí me han pasado saca su biblia si me contó varias entonces voy a ir campechaniando esta historia que es nuestro terror en corto está cortita pero aterradora porque sitúense pues en en Gilitla no es arriba en la en la montaña selvático todo húmedo hay neblina o sea las carreteras son con un montón de curvas ida y vuelta no barrancos o sea es peligroso pero también es muy bonito pues no gran vista en la sierra o sea muy muy bonito entonces me cuenta que estaban en una en una comunidad cerca de Jilitla y que estaba un morro esa historia se la cuentan sus amigos que quería ir a una fiesta que era en otra comunidad entonces había que andar pues no llegar hasta allá por ir de fiesta por ir de fiesta eso es lo que sucedió resulta que no lo dejaban ni a la fiesta y él dijo y pues me escapo algo que haría alguien normal ¿no? digo entonces te van a la fiesta y pues es un rato de caminar pues de irte caminando por la carretera lo que esto implica y todo eso y a lo mejor la ida pues todo bien vas camareando con tu compi chilo llegas a la fiesta dices que llegaron a la fiesta y pues como que jajajiji pero la fiesta no se puso buena o sea como que llegó un punto donde dijeron ya van el caso es que ya llega un momento donde ya se quieren ir pero nadie se quiere ir entonces no hay rite pues no y era muy de noche muy de madrugada y dice pues ¿qué onda? pues hay que esperar hay que esperar y después de un rato de no que nadie se iba pues como que ya fuga pues vámonos bueno pues vámonos caminando porque no hay de otra pues no y a ver si nos agarra algún aventón que nos den o lo que sea una bruja así que nos da raíz en la escoba y mi joven no aguanta es que no es no voy para allá no voy para allá justo voy a asustar a otra gente del otro lado entonces como que cuentan que pues es muy común que en ese tipo de comunidades pues si vas caminando pues pides raíz y ya te llevan no te acercan es como súper común y pues confiable sobre todo porque la gente luego se conoce o conocen a la familia o ya sabes siempre que te dicen hijo de quién eres sí exacto pues cuentan que venían caminando de noche oscuro neblina imagínate eso y cierra y así como que todo muy acá van caminando y de pronto empiezan a sentir como este chiclosito sobrenatural y dicen ay wey y bajan el paso o sea como que ay como que si queremos llegar pero hay algo raro hay algo que y no es que hubiera un sonido pero incluso cuando no hay sonido da más miedo porque dices wey de dónde viene como que sientes que te ven como que sientes pero no estás escuchando nada y no ves nada hay neblina y es de noche ¿no? y poco a poco se van dando cuenta que están casi que están muy cerca del panteón entonces dicen wey híjole no sé si quiero pasar el panteón caminando de noche hasta ahora la neta pues ¿qué hacemos wey? no sé pues si hay que esperar acá un rato y qué tal que pasa un carro ¿no? y nos da un ride o la neta ya mejor nos dormimos aquí o sea en el panteón y wey de suerte que pasa un pick upcito ahí ¿no? y de que wey por favor por favor por favor haznos un ride aquí nada más pásanos el panteón o sea no importa que no nos lleve solo adelántanos ¿no? bueno pues súbanse y se suben y wey cuentan que se suben a la parte de atrás del pick up y que van avanzando y pues esas carreteras como por lo mismo de que son muy peligrosas de que hay neblina de que es de noche de que es uno y uno pues vas muy lento o sea vas muy lento pues que seguridad ante todo ¿no? y cuentan que van en una curva y cuando pasan la curva para llegar ya al panteón pues se empieza a sentir más intenso este chicloso sobrenatural y dice empieza a sentir más intenso el chicloso más chicloso el chicloso el intenso ay Dios y entonces como que pero pues no dicen nada están como ya sabes como tengo miedo pero no voy a decir que tengo miedo pero también tienen miedo todo bien fruncido no vas a decir no tenemos miedo y ya pues no están así como ok y empiezan a pasar por la parte del panteón la neblina se empieza a como bajar un poco como que hay esos momentos donde puedes ver un poquito pero luego no tanto ¿no? y de pronto se dan cuenta que hay una como una sombra sentada arriba de una tumba pero era muy de madrugada o sea como que no es tan común que la gente vaya a visitar a su muerto de madrugada sí entonces como que no prestan tanta atención pero hay algo que les llamaba como que voltea 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 y voltean y los dos al mismo tiempo ven como esta sombra los voltea a ver con unos ojos rojos y los ve fijamente Fernando que es quien nos cuenta esta historia nos cuenta de que güey cuando a mí me lo contaron mis compas yo hasta sentía miedo ellos estaban en shock y hasta la fecha no han querido ni siquiera ir a la comunidad porque les da miedo pasar por el panteón porque no saben lo que vieron pero les dio tanto tanto miedo que no se quieren ni acercar y entonces la historia de que háganle caso a sus papás y no vayan de fiesta oye que locochona historia y aparte todo tétrico o sea todo el ambiente eso es un clásico así como de película eso si lo ves a una película y dices claro pero cuando tú lo estás viviendo imagínate es otra cosa se te olvida el cliché es más ni piensas en eso sí 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 totalmente sí porque luego va a estar la gente de que no es que todo está en tu imaginación y está en tu mente y todo que pues si está en mi mente o no está en mi mente el miedo el miedo es lo mismo sí 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 está cabrón oigan y antes de pasar al arte error y a la recomendación que da miedo vamos a escuchar un audio de una morra maldita que nos manda la siguiente historia ella se llama Elizabeth Patarroyo y nos manda la siguiente historia a ver hello morritas ¿cómo están? primero que nada les quiero externar mi admiración mi amor hacia ustedes por siempre y les quiero contar este sueño macabro que tuve ayer en la noche madrugada hoy la verdad no me acuerdo el 100% en la mañana me acordaba más y lo primero que dije es se las voy a amarrar a las morras malditas pero pues ya saben uno es adulto responsable lamentablemente y pues tienen que trabajar etcétera etcétera y hasta ahorita me voy sentando a comer y pues dije se los voy a mandar bueno para no hacerles el cuento largo resulta y resalta que yo en mi sueño estaba en mi departamento con mi pareja otra chica que en el sueño si sabía quién era pero ahorita no me acuerdo y otra persona y no sé por qué demonios este entrábamos a a nuestro cuarto el cuarto de mi pareja y mío y me decía la chica me decía oye aquí hay algo hay algo está raro se siente una vibra así medio extraña y yo de que a poco pues bueno entonces me dice vamos a hacer como un ritual para limpiar esta energía y la chingada pues empezamos a rezar no me acuerdo si poníamos velitas algo así y pues no sabía nada entonces era así como de que pues no está pasando nada y de repente no sé por qué la chica empieza como a aventar objetos en el cuarto o sea como en específicamente del cuarto en una esquina este empezaba a aventar así como objetos hacia esa esquina ¿no? y yo decía no pues qué raro ¿no? y de repente avientaba así como una bolsa negra llena de cosas así como redondita como si tuviera ropa algo así la avienta y de repente empieza a flotar y todos nos quedamos de que a la verga empieza a flotar la bolsa y en eso esta chica empieza así como que a medio retorcerse y a empezar a hablar así ¿no? y nosotros de que a la verga y las otras tres personas que seguíamos que era mi novio la otra persona que no recuerdo quién era en el sueño y yo pues seguíamos como con el ritual ¿no? y de repente esta chica empieza así como que a moverse como que la empiezan a aventar en todo el cuarto de un lado para el otro y era como de que no mames qué pedo qué pedo qué pedo y pues empieza a hablar y idiomas raros este a contorsionarse y todo y de repente vuelve a ser la chica ¿no? y dice no mames qué pasó y nosotros de que wey estás bien o sea qué pedo y ella de que no pues creo que ya se fue creo que pues todo bien etcétera etcétera ok la verdad no me acuerdo cómo llegamos a esta parte del sueño pero son los recuerdos vagos que me quedan en donde estábamos como en otro lugar con esta chica nuevamente y había más personas y por alguna extraña razón le toman una foto este pero antes de tomarle la foto como que decían que ella pues tenía ciertas actitudes extrañas así como que no tenía la misma energía etcétera etcétera y total de que le toman una foto y en la foto morras no mames neta me cagué porque antes de que pasara esto de la foto o sea me desperté como dos veces porque wey neta me estaba cagando de miedo o sea estaba restando el padre nuestro en mis sueños ¿sabes? protégueme señor con tu espíritu casi casi entonces yo recuerdo que me levanté como dos veces o sea me abrí mis ojos vi que estaba en mi cuarto todo bien y cuando me volví a dormir wey o sea sigue el puto sueño o sea ¿qué pedo? bueno total después de esas dos interrupciones de sueño para comprobar que solo era un sueño y no me estaba pasando la vida real este procede esta parte en la que estamos como en un evento está esta chica platican acerca de que pues esta chica no es la misma de antes de este evento y cuando le toman la foto morras no mamen se ve al lado de ella como un tipo demonio puedo decir la verdad no sabría pero es una figura negra esta chica era relativamente pequeña o sea un poquito bajita yo creo que era de la altura de Janice porque las conocí en maligna yo creo que era como de la altura de Janice y al ladito de ella o sea estaba literal la figura esta que era como una sombra completamente negra o un ser completamente negro que tenía los brazos largos y las piernas largas o sea su torso era como muy pequeñito pero estaban muy muy largas las piernas y las brazos y como de la parte de la cabeza o sea no tenía facciones solo se veía negro salían como dos tentáculos gigantes que alcanzaban así como casi a la mitad de sus piernas y nosotros se que no mames la morra lo trae pegado y pues ya eso no me alarma y me desperté por completo pero en esta sí me cagué o sea fue así como de uy qué pedo porque estoy soñando eso ella no se soñó no se soñó se caguó y pues se soñó macabro chicas wow estuvo bien random fue así como qué pedo o sea ni siquiera se me he pestado ¿saben? un cebechito de vegetales entonces quién sabe por qué lo habré soñado ustedes creen que la verdad no se siente mala vibra pero bueno eso es todo les mando un abrazo y las amo bye muchas gracias es una ración corazón y qué pedo oye pero me da la misma vibra que la historia que compartiste porque era igual como que alguien poseída y luego este ser que estaba en el baño en tu historia y aquí con los brazos de tentáculo yo qué qué loco a lo mejor estuvieron en el mismo sueño esta morra y esa morra pero desde distintas perspectivas puede ser diferentes mundos y anda la familia ahí de ojos rojos sí demonios marihuanos y asustando a la gente sí el demonio así que fumando ahí de que esos güeyes qué pedo porque yo andaba con los ojos rojos y se asusta la gente entiendo ¿no? de que tenéis agua güey qué cabrón sí 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 tengo miedo güey oigan pues les quiero hablar de en el arte error en el arte error les quiero hablar de con este tema de los sueños pues del Edward James porque ahora Don Edward Don Edward porque ahora que fui a Gilitla pues fui a conocer su jardín muy impactante la verdad surrealistísimo súper surrealista la verdad es que yo ya lo había visto en fotos y la verdad es que para mí sí era como una meta en la vida yo tengo que ir ahí y sabía lo que implicaba y nunca es tan fácil ¿no? como quedarte ese tiempo y todo y la verdad es que definitivamente de hecho veo las fotos que tomé y digo no, no, no no tiene nada que ver pero o sea no capta la esencia no, no es lo mismo no es lo mismo y pues justo qué cool que hablamos de los sueños porque pues quería hablarles de todo todo lo que hizo y pues ahora que estaba ahí pues que había un guía que me daba información de él y todo y yo la más niña de apuntando pero luego y este personaje y en qué años y no sé qué como que me pregunté como qué pedo con el Edward o sea qué pedo con el Edward en realidad porque sí o sea lo que sabemos es lo que hizo este jardín surrealista que está hermoso ahí en la mitad de la nada casi casi pero qué pedo con él qué pudiente pues efectivamente me vengo enterando que es muy pudiente el más pudiente pues para hacer una construcción de lo que sea lejos de donde haya trabajadores o sea sí sí pues mira les voy a contar la vida del Edward empieza mal crucen la pierna porque es puro chismito quien soy yo para contarles pero ahí les va pues mira el Edward ay me la tragué ay perdón no el Edward nació nació en 1907 en Escocia entonces pues allá allá en aquellos rumbos su mamá era Elizabeth Forbes y su papá era William James resulta que el abuelo hizo mucha fortuna construyendo ferrocarriles en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XIX entonces imagínate muchísimo de hecho su familia fueron los primeros europeos en entrada a Sudán y aparte güey el rey Eduardo séptimo en Inglaterra pues era su padrino su padrino casual pues tranqui ahí mi hijo quiere un jardín mi hijo tengas un jardín pues por ahí se rumoran que el rey o sea que la mamá Elizabeth era como la amante del rey pero con palabras de de Edward dice no o sea no era su amante era su hija pero como que no no reconocida no reconocida porque eso existía mucho bueno todavía ¿verdad? ajá me imagino al papá de que ay mijito le voy a dar un trenecito de cumpleaños de plástico no de verdad de verdad de hecho tuvieron mucho que ver con el tema este de ferrocarriles en Europa y demás él fue un niño muy abandonado muy muy abandonado y esto es hay un documental que es muy fácil de encontrar ahí en YouTube que se llama La vida secreta de Edward James y es él hablando de su vida muy muy interesante y también pues pues él lo cuenta como cualquier cosa no pero pues si tú dices güey ¿de qué sirve tanto dinero si no tuviste personas a tu lado pues no si no tuviste sabes como que afecto amor de hecho él mismo decía para mí mi mamá verdadera era la persona que me cuidaba no mi mamá porque la mamá estaba muy muy en su papel de ser como que muy de pues de así de la sociedad era su sex era así como que un título muy nobiliar y todo el pedo cuando él cuando él era niño su papá murió él tenía como 5 años y su papá murió entonces la mamá estaba muy así como que ay en las fiestas y pues no se tenía que preocupar de nada porque tenía todo o sea entonces él mismo llegó a decir que él de niño tenía los pies como deformes porque su mamá nunca se le tomó se tomó la molestia de irle cambiando los zapatos a ese grado de abandono pues no no tenía nadie que la estuviera como que viendo como que oye mijito no incluso él mismo cuenta un pasaje que le tocó vivir o sea él no es el único hijo tiene más hermanos y todo pero que él recuerda haber visto salir a su mamá con un traje hermosísimo azul y que le dice como a una de las empleadas de que voy a tal fiesta mándame a uno de mis hijos y que le pregunta ¿no? ¿a cuál? ¿a cuál hijo? y que ella misma el que tenga los pies más feos le dice el que combine mejor con mi vestido y eso en palabras del Eduardo o sea me acordé que yo tenía mis pies planos de chiquito pero mi mamá si me cambiaba mis zapatos yo los tengo planos todavía yo ya no ya no la podemos chocar puro pie plano pues resulta que así con ese abandono con esa falta sí y él combinaba o él no combinó esa vez ya no cuentas si se combinó no creo que fue alguien más no recuerdo bien esa parte porque me puse mi traje naranja traía una corbata roja y él combinaba chale wey pues el caso es que obviamente tenía pues todo el dinero él era muy joven por eso no pudo heredar muy pronto como que todo el dinero que había dejado el papá porque pues había muerto ¿no? pero cuando fue creciendo lo heredó ya al momento de tener la edad además tenía un tío que también había tenido mucho dinero y le heredó todo todo lo que el tío hizo se lo heredó a él de hecho ese tío es una historia bien locochona porque el tío está como en una especie de excursión y muere aplastado ¿qué? con un elefante wey no traía silbato mil maneras de morir wey no traía silbato sí wey exacto incluso él mismo dice y penaba en África en Sudáfrica cuando cuando yo encontré el surrealismo para mí no era tan surreal o sea yo vivía en un surrealismo en un montón de de cosas hermosas que sea mi realismo exacto exacto por eso por eso él cuando lo descubre cuando descubre el movimiento dice wey claro esto soy yo ajá soy yo y pienso mucho en el contraste ¿no? de la belleza de la madre y la culerez de la madre al mismo tiempo ¿no? o sea como que conviviendo claro ay no y teniéndolo todo y no sufriendo por nada de hecho pues también decía wey él vivió él y esa generación vivió como este momento entre guerras entonces teniendo todo el dinero pues la pasaron bomba o sea pudieron hacer un montón de cosas ellos no sufrieron en ese sentido pues no tenían que comer tenían donde dormir y no solo tenían o sea tenían mucho 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 de todo tenía hasta niños para combinar con su imagínate eso qué locura pues ¿no? entonces bueno él ya llega el momento de estudiar y decidirse estudiar literatura a Oxford y su mamá estaba súper en contra pero pues un poco de la rebeldía que él quería de wey tú qué tú ni has estado pues ¿no? ni zapatos me compras me los tuve que comprar yo y sí también dice yo era muy o sea llegó un punto donde pues ya tenía el dinero ya me compraba lo que yo quería y compraba lo mejor y vestía de la mejor forma y tenía todo lo mejor pues ¿no? incluso hasta en ese él se sentía como vacío como que no entendía muy bien como que sí encajo en esto que me están pidiendo que encaje pero hay algo más que no sé de contar que me falta ¿no? y se mete a regañadientes de la mamá y aparte decide irse a poesía que también era como de la mamá no ¿por qué? o sea eso es muy mal pagado mijito ¿no? ¿de qué vas a vivir? y dice güey pues de las herencias no mames o sea se dice digo me lo contaron porque había un guía ahí y contaba ¿no? como que tenía tierras aquí y allá y no sé qué pues es información ahí histórica ¿no? que quién sabe quién habrá heredado todo eso pues ¿no? pero bueno ya ya él como grande y ya que descubre el surrealismo pues como que le gusta mucho por ser tan provocador porque cuando cuando surge el surrealismo pues como que toda la gente no entendía bien qué tranza qué pedo qué pedo y él para él era como wow o sea me está volando la cabeza y eso es lo que eso era lo que estaba buscando sin saber que lo estaba buscando ¿no? porque de una forma lo vivía y él mismo lo dice yo lo vivía en mi casa en una mansión o sea en una pinche castillo pero con cosas que tú decías güey me siento solo o sea como que ese tipo de cosas de circunstancias de las cosas de estar en momentos hay guerra hay cosas horribles hay gente que no tiene para comer y yo aquí tengo una fiesta ¿no? ¿qué es más surreal que eso? pues sí no conectar con el sufrimiento de los demás porque está tan lejano ¿no? de ti y de toda tu gente de toda tu familia porque todos eran riquísimos no eran ricos no eran los más ricos ¿no? entonces él empieza a experimentar como que con cajas tipográficas en sus en sus poesías en sus libros y todo eso ¿no? que también era pues bien diferente hacer ese tipo de cosas de hecho pues obviamente se hizo bien compi de Dalí y juntos en el 37 van a conocer a Sigmund Freud y ya como que se hacen ahí sus pues my friends sí sus muy friends ajá Edward James publicó vamos a poner un negocio ajá tengo una idea unas gasolineras Edward James publicó 25 libros y de hecho entre 1937 y 1939 René Magret el pintor le hizo dos retratos y de hecho como que él él mismo cuenta como que René como que le aconsejaba ok vas a comprar este cuadro y lo vas a poner en esta parte de tu departamento o sea como que le hacía ahí el diseño de interior el diseño sí y él regresa pero bien surreal este cuadro lo vas a colgar abajo de la cama y que salga hielo seco cuando pase la gente en el techo así nada y no me extrañaría para nada la verdad o sea pero imagínate esas conversaciones de esa gente no ojo te cagamos un café no mames o sea bien perdidos todos así con los ojos rojos de que la imaginación a todo lo que da el caso es que él regresa con esas pinturas a su departamento en Londres y va a descubrir que su departamento explotó güey qué más surreal que eso de creatividad o literal de literal explotó llegó y estaba explotado era muy común explotar a los depres pues sí o sea pues ¿cómo has estado? pues explotó mi depres todo bien pero pues imagínate que para él no era tanto sí lo que perdiste pero pues lo consigues de nuevo o sea tienes todo el dinero tienes otras tierras tienes y yo miren cosas de ricos y cosas de pobres porque yo hoy antes de venir a esta grabación le tomé una foto a que desconecté la plancha antes de salir para que no se quemara mi departamento no fuera Edward James porque no no pues es que otra cosa hubiera sido y algo bien interesante que yo la verdad no sabía y que me voló la mente es que básicamente el Edward James le hizo la carrera al Dalí güey porque le pagó todo o sea todo lo que tú produzcas de 1936 al 38 es mío de su padrino pues sí de él y de un chingo más pero voy a hablar de Dalí porque pues es como que el que más ponemos siempre cuando hablamos de surrealismo y de hecho por ahí cuando hicieron El sueño de Venus que es una como una obra muy grande en el 39 que lo habían hecho como que se habían metido en esa bronca juntos y Dalí como egocéntrico que era dijo ay no y se desafanó con sus uñitas dejándole la bronca güey y entonces él el Edward se tuvo que hacer cargo de que eso funcionara pues no y a partir de ahí se rompe la amistad razón por la cual Dalí nunca conoció el jardín que hizo él porque yo preguntaba no lo invitó nunca pues no porque ya no eran compis lo había dejado con un deudón que le costaba pues pero de todas maneras es como que no mames éramos compis aquí de la artisteada y te valió madres una obra tan importante que de hecho tú buscas el sueño el sueño de Venus y lo primero que sale Dalí 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 pero realmente el que se hizo cargo de todo fue Edward James que locura bueno como que se casa con una bailarina llega un momento donde la bailarina lo acusa como de homosexualidad él como que siente una herida bien fuerte pero imagínate en Europa en ese momento y él dice y él la acusa ella que te acuse ya sé homosexual pero no no solo lo acusó sino como que hubo una demanda hubo un algo algo fuerte que mucha gente se enteró y él lo sintió como muy pues hacia él pues no entonces como un ataque muy directo y él decide huir de Europa como que dijo ya estoy harto no entiendo bien que está pasando y pues no sé el día a día las cosas que vas acá me quiero en el lugar más estructurado se fue a Estados Unidos se fue a Estados Unidos estuvo viajando ahí conoció a varias banditas surrealistas y de pronto bueno en ese momento empieza a estudiar budismo el tao la meditación se vuelve así como muy zen empieza a cuidar más su alimentación todo eso ¿no? un güey el Gilmore lo lleva a viajar por México porque le dice pues ¿qué onda? vamos al pueblo vamos entonces se aparece mi mamá sin cabeza pero está bonito está bonito nomás no le veas a los ojos no hace nada porque no tiene ay no oye tú estuvo monografía aquí toda casi la tarea son muy aplicadas ustedes somos muy ñoñas sí somos pero bueno el caso mira que te tocó el chisme de la vida de este güey muy bien entonces está bien bueno güey sí explosiones si estás con todo Michael Bay déjame traigo mis palomitas luego sirve mi mamá es que el marzo de irte contando mira alguien ocupa más menjurje mágico es que güey si no no pasa la historia si no 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 sabe igual la vida mucho sufrimiento este güey tiene todo pero pues dinero sobre todo dinero sobre todo dinero así está más sencillo sí más sencillo sufres sufres y te secas con tus billetes con tus billetes está fácil así sí clínex de billetes aquí empieza una parte de la historia que a mí también me vuelve o sea todo lo demás dices hola qué loco pero bueno como sonoreste que soy pues sí me vuelve un poco la cabeza llegan vamos a obviamente situarnos en los 30 pues no en México en los 30 güey o sea no las carreteras no eran lo que son todo era mucho más difícil en los 30 anda cuenta igual sin smartphones problemas de transporte sí no o sea las carreteras o sea ahorita llegar a Gilitla tiene su chiste güey la verdad manejaste tu parte del camino y luego Roberto ajá pero en ese momento donde no había carreteras como tal imagínate cómo llegabas pues lo llevan lo llevan y él está en un lugarcito ahí como que ah pues bueno con su compi porque ahí están de que ah pues conociendo las comunidades y todo este chulo que vamos a gentrificar aquí pues no iba pensando como tal en eso sino que iba él iba conociendo porque él él iba de paso pues lo que la gente cuenta lo que nuestro guía nos contó es que él iba de paso y que ellos cuentan como esta historia ¿no? él estaba en este lugar donde se estaba hospedando no sé muy bien en casa de quién pero bueno estaba en un lugar y de pronto ve a un jardinero que está eh podando o sembrando orquídeas está sembrando orquídeas plantando ¿no? y luego como que él se queda ¿qué es esto? ¿qué es esta flor? es un jardinero ¿cómo? ¿qué hace? nunca había visto un jardinero en mi vida porque no está vestido como como enero entonces como que ¿qué es esta flor? ah pues es una flor una orquídea ¿no? le dicen me acordé de las tías y sus orquídeas sí también me acordé cuando me estaban contando y él se queda encantado con él de que pero a ver a ver o sea aquí en esta región puedo encontrar estas flores y le dice sí allá abajo hay muchísimas ¿no? como que aquí crecen naturalmente pues ¿no? y él le vuela la cabeza y dice ¿qué es esto? a ver llévame pues ¿no? y desde el centro de Gilitla hasta donde él construyó su jardín en carro te haces unos 15 minutos caminando te harás unos 40 ahorita en ese momento pues te harás unas 2-3 horas no sé entonces que llega a este lugar y ve esto ¿no? como que esta vegetación estas formas es todo como que se queda sorprendida sí yo me quedé sorprendida y soy una loca de las plantas de verdad son muy grandes y hay tanta variedad y tú ves por ejemplo a mí me voló mucho la cabeza una planta que tú la ves y es verde y por la parte de abajo la empiezas a rotar y es verde pero la sigue rotando y le pega la luz y es rojita morada ¿qué pedo? y luego mariposas yo vi mariposas azules mariposas negras con bolitas amarillas en perfecta así ¿viste mariposas traicioneras? no mariposas amarillas como decía Silvio o sea hay mucha vegetación mucho todo y eso a él que venía de otro lugar totalmente como que le voló la cabeza también dijo ¿qué es esto? y la gente cuenta si él no hubiera visto el jardinero él se va porque él iba de paso él pasó por Gilitla y para él Gilitla era como un pueblo X pero cuando vio eso se quedó enamorado de Gilitla y siguió viajando por México pero se quedó con la idea de no, no Gilitla o sea en ese lugar en ese lugar voy a conseguir mi paraíso terrenal ahí yo lo voy a construir Gilitla decía Gilitla sí ah bueno para todo esto obviamente pues ya se vuelve muy compi de la Leonora Carrington y de toda esta bandita ¿no? y como vuelve a Gilitla se vuelve compa de un yaqui güey en hay yaquis en que iba de paso no que vivía ahí ah ok porque o sea en internet lo ven como un indio yaqui ¿no? los yaquis son de Sonora como ya les hemos comentado varias veces pero pero pues digamos que los yaquis son los que dicen no kaita tomi no kaita es que tengo un amigo que es de Obregón y también dice puede ser que sí yo no ¿qué significa eso? como que no hay no hay lana no hay jale no kaita tomi algo así amigos sonorenses desmientan algo así ¿no? cuentan ahí en los comentarios si ustedes saben oh que loco pues este yaqui este sonorense era telegrafista güey y resulta pues que se vuelve muy compa del Edward y y él mismo dice como que a mí me llamó mucho la atención como que su forma de trabajar y que era muy inquebrantable ante las reglas o sea como que él era como esto se tiene que hacer de esta forma y como no salirme de aquí pues ¿no? el jardinero no el yaqui el yaqui que es Plutarco Gastelum ok y los Gastelum o sea el apellido Gastelum en Sonora pinta y ahora ya entiendo por qué y yo ¿qué pinta? pues pinta bastante bien ¿de que se de que son ricos? sí de que son muy de renombre bueno Gastelum figura en esta historia en el sentido de que Edward James por no ser mexicano no podía comprar tierras y usó el nombre de Gastelum para poder comprar mi pregunta ¿cómo es posible que un extranjero se hizo de tremendo paraíso? no pues es que él no lo hizo o sea él gastó lo que es tener con el oficialmente pues era del de Gastelum oficialmente era de Gastelum ok ok entonces hicieron una gran mancuerna como compas como socios socios sí porque pues Gastelum en cualquier momento pues si quería vete son mis tierras oficialmente y yo creo que justo por eso él dice a mí me me llamó la atención que era tan inquebrantable pues y como yo conozco a los jacks digo claro y el jardinero ¿dónde quedó? bueno esperemos que no bueno el Eduard gastó de 5 a 7 millones de dólares de la época para construir lo que ahora tenemos entonces ¿cuándo lo construyó? lo construyó entre el 38 creo por ahí ok no pues es un dineral es un dineral güey y lo cool es como que este lugar como que alberga como que ¿al qué? el que a la verga dijo ay lo que es grosera amiga como que como que expresiones del alma pues ¿no? porque él decía yo quería que mis sueños plasmar mis sueños en este lugar y lo que él quería era que una vez que él falleciera pasaran siglos él decía siglos yo creo que pasan siglos antes de que alguien pueda entrar a ese lugar para que las futuras civilizaciones para confundirlos es lo que quería porque es surreal claro porque de verdad es surreal este lugar tiene escaleras que no llevan a ningún lado puertas que no abren o sea estos espacios que no tienen sentido pero a la vez tienen todo el sentido y por ahí nos contó el guía que hubo que le decía no aquí viene mi jefe no ahí viene el Eduard y que en algún momento pues lo que él quería era que la vegetación se fuera adueñando de toda esta estructura y en algún momento uno de los trabajadores como que estaba ahí dijo ay no está la vegetación está este llevando a tal parte y rompe o sea como que corta poda esa parte el jardinero el jardinero aún así y que cuando llega Eduard dice no como que le súper regaña y había una onda ganaba más el que cuidaba a los animales que los que estaban construyendo como que era la jerarquía si tú cuidas bien a los animales ahí te quedas y ganas bien pero si yo cacho que tú estás maltratando a un animal te mando a construir que es más putiza pues y él lo sabía ahora imagínese construir en esa área en medio de la nada porque él decía pues no pasaba tanto tiempo en ese lugar sino que iba a Europa y regresaba pero regresaba con material con animales le decían que venía como con la arca de Noé porque traía mucho animal que llevó a la región pues no mucha planta que llevó a la región y que la planta se adueñó de la región que no eran de ahí que difícil porque eso también se puede volver plaga y como que si destruye la fauna y la flora local pues se construyó también con las plantas como por ejemplo cuando fui a Quetzalán que hay mucho bambú y decían que loco que hay tanto bambú y decían es que hubo una época en la que hubo bandita que trajo bambú porque era la onda y de pronto se volvió plaga y el bambú como ocupa tanta agua entonces como que anda así adueñándose de todo porque es un lugar de mucha agua y va matando toda la naturaleza local que hay de hecho también nos contaron esa historia porque en algún momento en Gilitla hubo un presidente que le regalaron un bambú y él se le hizo muy bonito y mandó poner como que en las calles pero se volvió plaga entonces cambió de presidente y el presidente no le gustaban los bambú y mandó quitar todo y Eduard agarró unos poquitos y se los llevó para su área y los bambú que hay no mames son enormes bellísimos precios wey sorry no es tú no y aparte no les quita la belleza y lo cool ahí también es que hay agua pues no hay ríos ahí es muy muy bonito y lo tienen controlado el bambú de hecho ahora ahí está muy Roberto me cuenta porque él me dice yo llegué a hacer fiestas aquí yo llegué a tocar acá pues no yo llegué a acampar aquí era un fiesto no no imagínate que lo que era pues estar ahí en medio de esos lugares ahora está todo justo porque en el pasado no había reglas pues fueron cosas que fueron rompiendo cosas que fueron dañando y ahora hay como que ok no te puedes pasar antes te podías bañar en esas cascadas y todo ahora ya no si te tomas la foto te quedas un ratito pero no ¿cómo? es hediondo el caso es que la cosa es que todo ha ido como que como que las estructuras se han ido adaptando se han ido adaptando y es muy bonito porque de hecho hay lugares donde Eduard quería que hubiera color quiero que esta estructura tenga un azul neón y hacían pruebas pero luego como que decidían no, no, mejor no y tú puedes ver esas pruebas y se ve brillante así como que hay un pedazo que está pintado y tú dices wow imagínate todo eso si hubiera sido todo, todo si hubiera sido loquísimo y aparte el detalle dentro del detalle dentro del detalle o sea y todo un chingo de simbología muchísima muchísima hacia todo lo que da y pues justo pues era un surrealista muy leído muy letrado muy todo esto hay cartas que de hecho tú puedes encontrar ah yo me compré este libro ah no mezcal el tributo el tributo pero bueno se me cayó todo compré este libro que se llama un jardín en la conchita que es Gilitla y dice el universo de Eduard James te cuento un poco de la historia de Eduard James y además te pone un montón de fotos del lugar de las plantas de cómo se llaman de todo esto esto lo compré justo afuerita sí 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 uy qué chido sí está muy 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 y se ven muy bien las impresiones todas las fotos muy chidas sí está muy cool qué chingón oye fíjate que como que entendiendo y reflexionando que digo es como de cumpleaños me lo estás regalando sí es tu regalo de cumpleaños por mil quinientos pesos dice que ya te lo regala güey a cambio de mil quinientos güey qué bonito lo voy a agujear acabando el capítulo pero bueno lo que tal vez yo me gustaría rescatar de la historia es que normalmente el arte suele ser para las personas privilegiadas y muchas obras están en museos a los que mucha gente no tiene acceso y este lugar pues a lo mejor para la comunidad es mucho más fácil de acceder y conocer otro tipo de arte o tener de cerca arte que a lo mejor si estuviera en un museo no podrían ir a ver claro y aparte te implica que no es nada más como que un museo tú recorres al museo o sea aquí subes sudas vives como que la estructura y a dónde te lleva y lo que te quiere contar eso está hermoso y cada lugar a pesar de que tú dices pero esto qué es güey o sea aquí qué pedo porque luego luego hay lugares que no tienen techo y aquí dormían y tú ¿qué? ¿cómo? ¿cómo hace mucho calor? y cada lugar tiene un nombre por ejemplo la plaza de San Eduardo el aviario de Max Ernst la terraza la casa de los tigres el palacio de verano la casa de los murciélagos de hecho la casa de los murciélagos cuando nos estaban conados salió un murciélago porque ahí de verdad váyase a mi casa sí pues y la gente que lo conoció dice güey el vato vivía dentro de sí mismo pues no y aparte sueña y edifica lo soñado mira las fotos son del archivo Plutarco Gastelum sí y ahí ¿dónde estás? ando en un sueño surreal muy surreal la verdad es que sí es loquísimo yo me quedé impresionada con el trabajo y la vida pues ¿no? de este personaje vean el documental que está ahí en YouTube La vida secreta de Edward James está increíble que haya documentos donde él mismo está hablando de su vida pues ¿no? que eso me parece una joya hay libros también y pues bueno él tiene 25 libros que publicó con sus poesías las cartas que mandaba a sus sobrinas porque él no tuvo hijos como también están ahí este es el azul ¿qué dices? ajá hay unas ajá y ahí y bueno hay cosas muy muy bonitas si tienes la oportunidad de ahí de verdad no no lo duden porque vale muchísimo la pena y bueno este es el azul y no se esperen a que los artistas se mueran para conocer su obra porque pues está chido sobre todo eso y qué loco ¿no? porque tenía como que sus como que dualidades ¿no? una persona muy rica pero al mismo tiempo muy pobre ¿no? emocionalmente hablando ¿no? como con mucho privilegio pero en otros aspectos súper huérfano y también decir eso ¿no? que al final él como que descubrió un poco de humanidad estando en México y estando en Jilitla porque incluso él mismo decía o sea yo voy a hacer esto con todo el dinero que tengo pero todos los trabajadores eran locales todos los trabajadores ¿y siguen siendo locales? y siguen siendo locales no hay nadie yo no vi ningún extranjero o sea toda la gente es local y de hecho el turismo se hace sí por eso pero pues también porque hay muchas más cosas alrededor pues ¿no? de cosas de ahí cascajadas y cosas que se pueden hacer ¿no? y que él haya hecho eso hace que atraiga atraiga gente para que vayan y conozcan y conozcan todo lo demás que hay en la región que piensas que puede haber hay un montón de cosas la misma naturaleza ya es hermosa súmale estas edificaciones surrealistas del James y yo pensaba cada vez que iba caminando decía güey es que para mí esto es como una casa de elfos güey o sea como que aquí es como si hubiera sido un palacio de elfos y se fueron y aquí se quedó esto ¿no? y el guía nos decía imagínate que él quería que pasaran siglos si no ha pasado tanto ya imaginamos todo y yo le pregunté a ver aquí hay historias o sea hay historias como sobrenaturales que se cuentan duendes y la madre y él como que me volteó con cara no es pregunta rara en frente de la gente los asustos y yo así que me dice bueno hay mucha gente que dice que ve pasar sombras y que las hojas se mueven y te lo juro que en ese momento y ojalá hay alguien que ahí tomó el tour conmigo en ese momento se empezó a mover una hoja en circular así y yo volteé porque una señora me dijo como esa mira y yo volteé y me acerqué y traté así como de ver claramente porque debe ser una tela o sea la hoja está flotando y que tiene que ser una tela araña y no encontraba güey me le tomé foto y no encontré güey o sea como que yo ¿por qué? o sea ¿cómo está haciendo para moverse esto? y en eso ya como que véngase para acá no sé qué de mis trajes y yo me quedé con la banda de güey y además que es algo que ahí les tiro en la bolita este lugar puede ser rentado para contar historias podríamos ir a contar historias y que la bandita vaya y que escuche esas historias ¿qué onda con ese guía? está chido contar historias o sea es un gancho habemos mucha bandita que amamos los relatos y si nos dices que en un lugar hay espantos obvio nos quedamos prendidas así que invítenos a la próxima oye qué gran viaje güey qué chingo en todo lo que pasó allí hay que ir es uno de mis próximos viajes está en San Luis ¿verdad? está en San Luis sí 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 qué cabrón güey ocho horas de la Ciudad de México allá ocho horas si haces una parada en Peña bueno en Bernal sí pues te haces un paro a ti mismo sí qué cabrón güey qué rifados en la carretera también oigan y para cerrar este programa que te agradecemos mucho que estés aquí que hayas escuchado y contado también tus experiencias en sueños quiero recomendarles un cuento es un cuento que tiene todo que ver con el tema de este capítulo es un cuento que nos habla de eso que pasa cuando entramos en este trance en esta otra realidad en este mundo de los sueños y es un cuento de Lovecraft que se llama La Tumba yo lo vi en ebook lo pueden comprar por 70 pesos si ustedes quieren tenerlo seguramente si van a las librerías lo van a encontrar físico o si buscan en el internet de las cosas puede que la magia de algún ser superior se los presente no lo sé ustedes búsquenlo es su responsabilidad pero bueno dirán ¿de qué se trata La Tumba? bueno en este cuento que en realidad es un cuento breve no es tan largo se lo pueden chutar en una sentada nos cuenta la historia de Gervas Dutley o Gervas Dutley que es un vato que está en sus 20's que nos cuenta un poco acerca de su vida desde un manicomio dice güey yo estoy en un manicomio y se preguntarán ¿por qué estoy aquí? puede haber muchas interpretaciones muchas explicaciones pero ustedes dieran al final de este relato qué es lo que pasa ustedes tendrán su propia opinión y el vato empieza a contar que pues él creció como el de Edward James en una familia súper adinerada dice güey yo nunca tendría que preocuparme por la lana tampoco me late el contacto con la gente entonces yo soy muy solitario yo en mi propio pedo y la verdad es que siempre he vivido en una burbuja yo siempre he andado a solas explorando por aquí por allá no me gusta el contacto básicamente y de pronto un día me encuentro o me empieza a llamar la atención la historia de una familia de la que yo tengo una mínima conexión como que digamos que yo soy estoy relacionado con esta familia pero soy ya de que la colita de la colita de la colita de esa historia de ese linaje por así decirlo y era los heights entonces resulta y resalta que este güey se entera de que esta familia tenía una increíble mansión en la montaña que un día se destruye por un evento natural que es un rayo y entonces toda la familia tenía una cripta en donde todos los integrantes fueron sepultados y esta cripta está cerrada y cuando él un día en sus exploraciones de la naturaleza y así encuentra la cripta sin querer se obsesiona con la cripta y dice güey yo tengo que encontrar la forma de entrar de abrir y lo trata de todas formas de que se lleva su martillo casi casi no se lleva el serrucho porque no había en ese momento el relato es de 1917 lo escribió en el 17 y pues él seguramente no tiene un serrucho tan moderno se inventaron en el 22 en el 18 y medio entonces en el 17 pues estaban apenas en las pruebas él no tenía su serrucho moderno y llegó el 22 y lo serrucho serrucho andas con todo es su cumpleaños es su cumpleaños pero aparte todas sus referencias son musicales sí mesa el caso es que el vato hace de todo y un día dice una cosa bien locochona güey esta es una de las frases digo no les voy a decir qué es lo que pasa después güey pero resulta que dice en mis exploraciones que de pronto eran muchas veces nocturnas y en las que yo me perdía y luego me obsesioné con la historia de esta tumba güey no sabría decirles qué hacía allí no sabría decirles ya que no estoy seguro de la realidad de algunos hechos pero sé que al día siguiente de esto que acontecía yo de alguna de o sea como que de uno de esos paseos solía asombrarme con la posesión de un conocimiento sobre temas casi olvidados durante muchas generaciones si el vato se iba se perdía en las cosas dice güey yo no sé si eso en realidad pasaba pero sí sé que al otro día yo decía güey claro esta casa era así esto era así esto era así y poco a poco en el cuento vamos viendo cómo él empieza a conectar no sólo con la tumba sino con la historia de una familia de la que él sabe que tiene algo de conexión algo que ver entonces si ustedes creen en que los sueños a veces nos presentan puertas hacia el pasado hacia el futuro o hacia otras realidades pues es un cuento que tienen que leer digo se lo pueden echar mientras echan su cafecito mañanero que se están aquí echando el chismito la verdad es una gran historia me gustó muchísimo se llama La Tumba y es de Lovecraft fue escrita en el 17 se publicó unos años después por ahí de los 20 y qué loco güey porque el Edward James por esas épocas también ya existía sí ya existía sí 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 hubiera estado muy interesada antes que Lovecraft bueno si hubieran conocido ¿no? Lovecraft y James imagínate las criaturas que estuvieran en el jardín es lo que yo quiero hacer en algún momento así de repente no sé una escultura así de un mono y meterla así en un bosque sin decirle nada y que se asuste la gente que aparezca de un día para el otro es que vi algo y lo hace y fíjate al inicio del cuento hay una frase en latín que dice que significa en un lugar placentero cuando muera me se ha dado descansar de Virgilio entonces ahí más o menos nos da una idea de todo lo que aborda el cuento y pues güey está bien cabrón güey porque es un chavillo que te dice te advierte ya de entrada que está en un manicom dice güey tú me vas a decir si lo que pasó 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 o es otra interpretación o qué pedo güey y aquí te lo cuento y uy no está bien chido está bien chido lo que pasó pasó entre tú y yo ay no vámonos de fiesta ya está bien está bien acepto se dice que después de este programa va a haber más morros malditas se llevaron oigan y aparte está padre porque digo yo no tuve esa suerte a mí me leían otras cosas pero estaría padre que ustedes morras y morros malditos que tienen hijes lean esto para dormir sería increíble o leanlo ustedes leanlo ustedes y se los pueden contar a sus hijes porque yo creo que es una historia que sí o sea como que yo sí yo sí te la podría contar si tú tuvieras 10 años o sea como que podría encontrar formas de contarte el relato de tenerte ahí ahora imagínate que se lo cuentas a alguien chiquite y ya cuando crece lo lee por sí mismo y dice oh güey cabrón sí sí es una gran tarea la verdad sí 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 con todos los bloqueos de no platicar las cosas raras y todo o sea empiezas a hacer conexiones imagínate si como que los les das este motivación o hay que a ver cuéntame acá es como que puedes como que desarrollar la mente en otro nivel la imaginación o sea al final es eso pues no y nos habla mucho de la curiosidad porque la curiosidad llevó a esta persona a este protagonista a decir qué hay adentro de la cripta yo quiero saber güey no y de pronto incluso él empieza a escuchar historias sobre que ahí se hacían rituales y que orgías casi que de todo güey entonces dice ya en mi mente había algo de que y aquí está pasando algo güey porque esta cripta es tan importante porque me llama la atención y eso y aparte siempre lo oculto y lo prohibido nos llama eso no como no y pues ya o sea estamos llegando ahora sí al final de este capítulo mení amics cómo te la pasaste qué padre qué bueno que me invitaron la verdad me gusta platicar de estas cosas y musicalizarlas es lo mío y al final estaría bueno hacer una digo bueno lo voy a decir si pasa si pasa el chingón pero estaría bueno hacer unos relatos y que mení musicalice estaría bueno estaría padre algo relatos cortos sí yo digo tirando bombas y yéndome se va corriendo sí oye pero me la pasé muy bien yo también muy bonito este programa aparte ya también queríamos hacer un programa de sueños sí sí porque hay un montón de sueños y es un mundo muy surreal muy mágico increíble poco explorado y pues también en el sentido que yo creo que la enseñanza acá es como todo mundo sueña todos tenemos hemos llegado a tener sueños loquísimos y y está bien escuchar los sueños de las otras personas no no nada más tirarle como de a loco de x cualquier cosa sino que digo tampoco clavarnos demasiado pero igual habrá habrá sueños que significan cosas no es el subconsciente ahí también tratándonos de decir cosas que a lo mejor en el día a día no sabemos sacar o no podemos sacar entonces está bueno por prestarle atención a eso no totalmente y fíjate que a mí una de las cosas que me gusta preguntarle a la bandita siempre en la mañana es que soñaste me encanta escuchar los sueños así que si quieren contarme sus sueños escríbanme yo estoy en arroba la yanis merida yo a mí me encuentro como maldo maldita estoy como no soy manuel no soy manuel arroba no soy manuel ok así que pues búsquenos ahí en redes sociales y hablando de cosas surreales y de la naturaleza amiga donde vamos a estar cuéntanos vamos a ir a hacer eso es algo la primera vez que vamos a decirlo en verdad pero pues bueno estamos organizando un viaje sin como de cabañas psicodélico pues no no pero si hay hongos o sea psicodélico en otra forma porque hay hongos porque queremos invitarle a la comunidad a que venga a escuchar historias con nosotras y después ir a hacer una recolecta de honguitos primero es la colecta de hongos y luego las historias ajá sí sí al revés pero es esa dinámica es la dinámica sí resulta que nos invitaron nuestros amigos nuestras amigas de Ruta Nua ellos se encargan de hacer tours por la naturaleza entonces en época de lluvias cuando ya nacen los honguitos se hace un tour para conocer los tipos de hongos y te dan muchos tips y te dicen mira este hongo es comestible este hongo tiene tales características y lo chido es que tú vas a la montaña y los encuentras entonces es un recorrido al que nosotros vamos a ir tenemos muchas ganas estamos muy emocionadas y te dan toda esta explicación hay menú de honguitos también comes honguitos honguitos comestibles incluso cuando fuimos al pueblo comimos honguitos ¡ay qué rico! qué rico son los hongos la verdad y en la noche ya con el frito de la montaña y en la naturaleza vamos a contar historias sobrenaturales ese va a ser nuestro mero mole ¿quiere venir? sí quiero venir va a estar muy bueno esto va a ser yo puedo ser la figura negra con ojos rojos sí se te vuelve que asustáramos a la banda no apárecete aquí en este momento entonces vamos a hacer senderismo va a haber desayuno en la naturaleza colecta de honguitos identificación de honguitos alimentos típicos con hongos que son comida cena desayuno área de camping incluido cabañas compartidas transporte redondo seguro médico de viajero botiquín de primeros auxilios o sea si a ustedes les encanta todo esto súmense va a ser en el bosque otomí en el municipio de morelos nosotras nos vamos a ir vamos a hacer todo el tour completo y vamos a estar contando historias así que si quieren vivir esta experiencia con nosotras que aclaramos es la primera vez que también lo vivimos vayan con nosotras y sigan a ruta nua en instagram para ver todos los pormenores del viaje y si tienen preguntas váyanse directamente con ellos ruta n u a nua sí y también es decir que esto es cupo limitado sí hay cupo limitado así que si te interesa pues apartar de una porque pues también justo porque es una implica transporte implica un montón de cosas cabañas todo esto se requiere mucha logística y esa es la primera vez que hacemos algo así y que queremos invitarles y queremos que todo salga perfecto entonces digamos que es la prueba sí entonces queremos que todo sea perfecto que todo todo mundo la pase increíble y vivir esa experiencia con todas las personas que quieran venir y pues bueno esa es la razón también por la que están es un cupo pues chico pero pues si quieres venir pues sería increíble la vamos a pasar súper bien vamos a guardar las mejores historias para asustarles invitadísimo por supuesto hay que ponerlo ya me llenaste la idea de que hay que asustar a la gente y va a ser el 2 de septiembre la experiencia así que lo empezamos a anunciar desde ahora y no puedo si ese día lanzó mi artoy no pues bueno vamos a otra sí claro podemos hacer más es el 2 de septiembre así que vayan preparándose vamos a poner aquí en la pantalla las redes si no quieren ir vayan al lanzamiento del artoy cortar este pedazo no es cierto pueden ir si no pueden ir al campamento o podemos ir al campamento y luego chismeamos por el meni y al revés luego te llevamos al pueblo todo eso me gusta a mí me encanta así que pues ya lo saben esa invitación les hacemos y es así como terminamos este programa gracias por haber estado acá por ser parte de ella ya saben síganos en todas las redes sociales y es así como cerramos este círculo y lo cerramos para que no les vaya a pasar algo después de escuchar este programa pero si les pasa que nos daría mucho gusto la verdad siendo honestas es verdad mándenlo a morasmelitas arroba gmail.com y bueno pues gracias meni te queremos un chingo gracias por ser parte de feliz cumpleaños antes no te queríamos pero ya te queremos qué chido y bueno pues vayan con su diosa dios seres santos de preferencia transportes de preferencia que este aquelarre ha terminado hasta la próxima adiós gracias a lector en los controles también